Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Continuar, cargar... ¡Uy, qué negro estoy! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te está apareciendo el juego? A ver, estudio... ¿Canal? ¿Canal? No, no, no. Por fortuna, las calles de Nightingale son cada día más seguros. Y la tasa de homicidio registrado ha caído de los 7.100 desde el año pasado. ¡Cuidado! ¡Eh, que me revienta aquí todo el mundo! ¡Joder, qué de gente! ¡Madre mía, esto está petadísimo! ¡Esto está petadísimo de peña! Asalto en curso, ¿aquí? ¿En el centro corporativo? No me lo creo. Bueno, a ver, consigue 15.000 pavos. ¡Uy! Vamos a ver, tengo 1.600. He fundido pasta como no veas. Veamos, las misiones. Necesitaría... ¿Estás ahí, Diki? Vamos a ver... A ver... ¡Eo! Ahora ha salido. Joder, aquí todo peligro muy alto, muy alto. ¡Watstone! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y hay que bajar alguien de aquí del coche, lo raro es que no me hayan pegado ya dos tiros por rascarle el coche a alguien ¡Viva Nice City! ¡Esto no es el GTA desde luego! ¡Ojetea! Voy a ir cascándole a los coches de Tormund ¡Dilojete! ¡Si! ¡Que le he pegado a la poli! ¡Ah! ¡Que he atascado la mano! Vamos a ver. No puedo. Vamos a ver. ¿Qué asunto? Ah, vale, asesinato. ¡Qué vaina, güey! Cientos metros. Tiros por aquí. Hombre, mira. Un dock. Ah, vale, persiste este, Cassius. Nada, nada. No tengo edis para chipearme. Eh, por allí. ¿Dónde cojones me llevas? Pues si está allí. Madre mía, el GPS. Eh, te reviento. No tengo edis para chipearme. A ver si viene. Vamos a avisar. Vamos. Oh, míralo. Qué guapo. Qué guapísimo, nena. Más harta herramienta ahí, tú. Oh, el payo de las herramientas. Cómo cojones bajo ahí. Más harta herramienta. No tenemos chatarro. No tenemos chatarro. Un chungo. Otro chungo. Otro chungo. Y si la apago, ¿cuánto tengo esto? Veinte segundos. Vale. Hola, Polly. Hola, Polly. ¿Voc? ¿Voc? ¡Suscríbete! Tranquil, tiro. Son unos buenos edis. Ah, ahora esto es pesar. Si no te gusta, díselo. ¿Y ya puestos? ¿Por qué no me corto circuito yo solo? Mierda de ruido. ¡Suscríbete! 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 ¿Apagadas? ¿Gracias? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué? A ver, pero, ¿me da algo? No, 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 mierda. No, 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 mierda. No, no, mierda. 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Gate en chillin! ¡Gate en chillin! ¡No nos dejemos llevar por los impulsos! ¡Solo ajustamos y vendemos! Neuro X del crío de un predicador. ¡Asesinado! ¿Os suena? ¡Buenas! ¿Qué predicador? Acabo de recibir un lote con chicos. Pero ni idea de sus padres. Dame más info. Bryce Stone, telepredicador de News 54. Su hijo era Bobby Stone. Cuando murió tenía 12 años. ¿Hablamos de un negro, blanco, latino? ¿Alguna marca distintiva? ¿Estilo de ejecución? Papá, creo que sé lo que busca. BD 9430. De buen rollo. Dame esa mierda. Ya. Vale, por favor, tranquilízate. Ven, tómala. Freddy. Señor. Está justo detrás de usted. En la estantería. BD 9430. ¿Sabes qué, Pepe? ¿Qué? ¿Cómo estás también? La misma. Vamos a guardarla. Por si acaso. Ahora vamos a tirar. Vale. Pero son de diferentes. Esos son 35. No reviento porque mira. ¡Papá! ¿Por qué? ¿Por qué lo has matado? Haré lo que sea, pero no me mates. Joder, le doy un golpecito. Bueno. Quería yo matar tampoco. Vale, sí. Justo aquí. Corta. Justo ahí. Justo antes de que se... ¿Tú qué crees? Si no será como apuñalar una rueda. Ya es de día, caballeros. ¿Qué pasa? ¡Seguridad! Están lejos. No nos oyen. No nos dejemos llevar por los impulsos. Solo ajustamos y vendemos. No grabamos. Así que tienes montado un negocio familiar, ¿eh? La gente lo compra. Nosotros vendemos. Solo negocios. ¿Buscas algo en concreto? ¿Sabes? Si no fuéramos nosotros, lo haría otro. ¿Quieres ver algo duro de cojones? Freddy. Nosotros abastecemos la demanda. Eso es todo. Neuro X del crío de un predicador. Asesinado. ¿Os suena? ¿Qué predicador? Acabo de recibir un lote con chicos. Pero ni idea de sus padres. Dame más info. Bryce Stone. Telepredicador de News 54. Su hijo era Bobby Stone. Cuando murió, tenía 12 años. ¿Hablamos de un negro, blanco, latino? ¿Alguna marca distintiva? ¿Estilo de ejecución? Papá, creo que sé lo que busca. BD-9430. El chico del predicador. ¿Quién lo asesinó? ¿Quién os dio la Neuro X? Nadie nos da nada. Lo dejan en puntos de recogida. Nosotros solo las recogemos. Así, todos los involucrados se mantienen seguros. La Neuro X iba en bruto cuando os llegó. Seguro que visteis algo. ¿Alguna pista? ¿Un reflejo en el espejo? ¿Un tatuaje? ¿Algo? Solo nos importan las imperfecciones. No quien las provoca. De buen rollo, dame esa mierda. Ya. Vale, por favor, tranquilízate. Ten, tómala. Freddy. Señor, está justo detrás de usted. Eso es. La misma. BD-9430. ¡Papá! ¿Por qué? ¿Por qué lo has botado? Un puñetazo. Voy, voy, voy. ¿Qué mierda es eso? Me hace una púa. Matado, pues le he dado dos puñetazos. Pues aquí es chorra en sangre. Chorra en sangre que te cagas. Chorra en sangre que te cagas. Arriesgaré con algo. No, no le diremos a nadie que estás aquí. Nos prometemos. Vamos. No. 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 ¿Y quién ha dicho que me escondo? ¡Sólo es cuestión de tiempo! Ya estoy por aquí otra vez ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, el líos! ¡Ay, el líos! Vamos a probar esto que dices, ¿tú qué? A ver si le doy aquí... ¿A qué, a qué? ¿Qué te he dicho? A ver si te he mentido Para quitar un accesorio Ah, sí, a ver, estoy en el juego ahora Estoy streameando también, por si a ver... Si no me equivoco... A ver, inventario... Tú eliges un arma ¿Tengo que dejar el arma en el inventario o no? O sea, tengo que tener equipada Yo le doy a una equipada A ver si le doy a otra No, le puedes dar a cualquiera O sea, tú le das, pero... A ver, espérate un segundo Que me conecto al... Mírame si quieres en el stream y te lo enseño Sí, sí, eso voy a hacer Un segundo ¡Estás streameando esto! ¡Estás haciendo spoilers! ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡Top spoilers! A ver... ¡Uh, qué gafa más fea me he puesto! Fuera Gafas de... A ver... ¡Uh! Tecnogafas rotas Tecnogafas rotas... ¡Ah, molan! ¡Molar, molan! A ver, espérate... Que quito el sonido Porque si no... ¡Uh, mira! El sonido de abajo no El sonido de abajo no El sonido de abajo hay que dejártelo Hay que quitar el de arriba Para que te cuente Vale Vale, a ver ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? Mira, aquí Uy, te has cambiado el cuadro de imagen Arriba a la derecha Es que he puesto otro overlay diferente Vale, a ver Vale, pues eliges aquí el arma Vale, y aquí tienes accesorios Esto te refieres, ¿no? Sí Tú le pones una mira Pero si no le das aquí Y abajo Abajo derecha Verás que pone Quitar Botón del centro Botón del ratón Y se lo quitas ¡Ah, pero, pero! Le puedes poner o quitar Por ejemplo el silenciador Se lo puedes poner o quitar Puedes poner o quitar Puedes poner o quitar ¡Ah, vale! Y reaprovecho Tengo ahora una pipa azul Que hace 102 de DPS Y claro, pues... Le quiero poner la mira que tenía En la otra Sí, además Lo del DPS Es que es un poco raro Porque yo he tenido pipas azules Pero tú coges una blanca La subes de... Lo único, si acaso, los extras ¿Vale? Por ejemplo, mira Extra, la mira Mira, a esta le voy a poner una mira Esta tiene de extra De daño físico Daño crítico Tiempo de carga Probabilidad de desangrado Multiplicador de daño Da disparos a la cabeza Sí, sí Tienen mil historias Voy a... Vale, yo he buscado una A mí la Tamayura esta me mola Bueno, hay otras que me he guardado en casa, ¿no? Pero... El resto las voy a hacer, Maqueto Mira, esta escopita ¿Cómo dejas la pistola en la casa? Uff Ah, puedes... A ver, si tienes el coche Lo puedes hacer en el maletero Y si no... Te vas al alijo Aún tengo... Aún tengo el coche No sé si... Yo es que tengo el... Yo tengo la moto Me han dejado Bueno... Sí, yo también estoy con la moto Ah, mira Bien Estás aquí, Pipito Me mato mucho menos... Cada vez que he cogido el coche Salvaba partidas Solo os digo eso Sí, que... Yo voy... Modo vieja con el coche Modo vieja Sí Es que atropellas a tu dios Se controla... Se controla... Regular El GTA, eso... Es mejor Cambia mucho la peli cuando pillas la moto, eh Con la moto yo ya me atrevo Es decir... La moto ya es... Útil El coche es... Joder, guardo a partir de atropellado... Pero... Es que... Es que el coche... Un segundo que... Que bajo la música del... Yo lo tengo al 25 El... Con el... Con el sonido al 25% Más o menos... Yo... Me lo he quitado por el punk Para descansar un ratillo Volumen principal, dices tú Sí, el principal y así todo Pues mira, el coche sirve realmente para que sea un banco con ruedas Porque llamas al... Al coche, vas al maletero Y es como accederás al alijo de tu casa Ah, mira que bien Entonces... De todas maneras... A mi se me ha configurado solo la moto Y yo... Perfecto, no quiero el coche para nada Quita, quita, no... Bueno, lo único es para eso Para... Vender chatarra... Y no paran de ofrecerme coches Y yo seréis pesados Que no quiero coches Que me mato con ellos Que me salen a mi caro los coches Quita... Y a la sociedad ni os cuento Parece el carmagedón, eh Pero os habéis hecho ya la misión Bueno, no, si... Diki me ha dicho que está consiguiendo el cabeza plana Es que todavía está ahí A ver, yo te digo como estoy Yo de secundarias estoy muy, muy... Muy, muy... Pero... Pero te has pasado la principal? La principal hasta desbloquearme toda la ciudad Para poder jugar... Me he pasado la 2 Ah, eso... Eso, eso... Hasta que... Me ha fallado mucho, tío ¿El qué? Me ha fallado mucho, tío ¿El qué? Hasta la misión principal Me ha... Me ha roto un poquillo No sé, no... Has robado el boli de Arasaka, por fin Jejeje Bueno, no... Es un hotel, ¿no? Ya, ya... Pero luego el prólogo De Johnny Siebel el Hanke Ah, sí, sí, sí... Vale, sí Evite, evite nada de spoilers, eh Que os he... Ha sido PP, eh Yo no estoy diciendo nada Yo simplemente digo que... Mira, me está pasando como el... Como el señor de los anillos, tío Que me... Que si quedo para tomarme... Un... Un café Con un hater Como los mejores amigos Y los ponemos a parir el juego Y si quedo con un fanboy Me puedo tirar toda la tarde Poniéndolo como el mejor juego del mundo, eh No, pero yo lo reconozco... Hombre, lo que pasa es que tiene... Digamos que empiezas muy fuerte, ¿no? Porque empiezas como... Es como... Me hago la ficha nueva ¿Qué trabajo cogemos? Vamos a saltar a Arasaka Muy, muy, muy top Pero bueno, yo se lo perdono Y ahora yo ya tengo aquí... No, a mí... A mí lo que más me ha dolido no es eso, eh Si te soy sincero... A mí lo que me ha dolido... Que se han metido en lo de siempre A mí me apetecía... Mira, las secundarias me están dando lo que yo buscaba del juego Sí, sí A mí el... A ver cómo explicarlo para no hacer spoilers Hablamos de Dunyuns A mí el... Empieza un juego Igual es la edad Y que me dice No, no... Es que mira... Vas a tener que matar a Fircaj el dragón rojo Ya sabes... Y ahí... Modulito... Deme algún grupito... Voy a por orcos... Más... No me apetecía ser tan héroe No sé cómo explicarlo Es por lo que me ha fallado Es que es muy top, tío Es muy top lo que pasa Ya, ya, que empezamos a un nivel muy alto Joder... Es que... Hombre, yo empecé pensando Soy la C.A.L.O.T. inicial Y acabo diciendo No, no... Soy la C.A.L.O.T. que he venido del noveno planeta Y que... Como me he hecho corporativa Y que el corporativo este... Me ha metido en un cuerpo Porque... Es que estoy jugando ya aquí primera división Ya... Por eso lo que te digo es lo único que me ha... Yo me he querido... Sí, no, pero... Hombre... Hombre, a mí... Hombre, pero empiezas ahí Luego te vuelven a hundir en la mierda Sí, sí, sí Y... Para arriba Entonces sí, estoy contigo Que claro, que con ese principio Pues te quedas un poco de... Oh... Oh, mamá De aquí... De aquí ahora donde... ¿Qué te vas a poner? Claro... Es que es muy hardcore, tío Es que... Yo lo que le he dicho a... Me voy a ir... Sin hacerle... Sin hacerle spoilers... Me voy a ir... Me voy a ir... Me voy a ir a casa... Y así le enseño a Dickinson el... Ah, yo no estoy viéndolo para no spoilearme nada... Yo lo que le he dicho a... Me dice no sé qué... Por ahí le digo... No, no... Es que... El prólogo... Porque es realmente un prólogo... La muerte del Cyberpunk 2020... Sí... Y me hace... Y me hace... Y a 2077 lo hago... Claro, claro... Ya lo jugarás... Es romper... Que está bien, eh... Es lo que yo te digo... Como serie me hubiera encantado... Pero como videojuego... Quería ser más cutre... La edad... Sí, no, no... No, pero que yo te entiendo... Pero... Es posible que eso... También lo tengas... Cuando pongan el online... Si es como... Si es como en el GTA... Porque en el GTA... Tú juegas el... El modo historia... Que es muy top... Es muy peli de Tarantino... Y con el GTA online... Pues te empiezas con un personaje... Con cuatro cosas... Y a partir de ahí... A ganarte el resto... Sí, sí, sí... Estoy... Yo supongo que será eso... Pero... Que es lo que te digo... Es que es muy fuerte... Todo lo que lo critico... En verdad lo alabo... Porque lo que he visto... En serie... Me hubiera fascinado... Joder... Es el principio delfines... Una pasada... No sé como explicarlo... Sí, sí, no... Yo te entiendo perfectamente... Sí, es... Bueno... Que me ha gustado... Porque lo he visto... Esa historia famosa... De tal... Pues... Sí, sí, sí... Sí... Y en eso estamos de acuerdo... Si te lo... Como serie... Te lo compro... Lo único que me ha dejado helado... Me ha dejado diciendo... No... Porque yo... Yo vivía muy bien... Que mi única cueste... Era buscar el Forlorn Hawk... Ya... Pero... Eso es la movida también... Claro... Una cosa es... Claro... Para jugar más o menos... Como para jugarla... Pero claro... Como tengo las secundarias... Y tengo mil cosas para hacer... Las secundarias son impresionantes... Yo... Yo... Oye... Y lo de los nombres de las misiones... A mí me está encantando... Es una pasada... O sea... Lo de los nombres de las... Pero que son todo canciones españolas... Ey... Yo no paro de esperar a que me entre Sufre Mamón... No... Está... Devuélveme a mi chica... Ah... Claro... Es que se llama Sufre Mamón... Vale... Se llamaba... Devuélveme a mi chica... Claro... Por eso... Esa sí que está... Pero Sufre Mamón... No... Pero... Pero hay más... Está... He visto por ahí una lista de misiones con los nombres... Y... No... Las secundarias... Pero hasta una que dices... Ah... Esta es una pollada... Una pasada... Las secundarias son pequeños modulitos de Cyberpunk... Sí... Por eso... Por eso... Por eso hay gente que dice... Yo ya me lo he pasado... Y digo... Tú no estás gozando... Tú no estás gozando... Vida... Que va... Yo creo que hacerse un recto a la principal... Ahora hay un tío de... Los que juega... De... Bueno... De los del Elite... Que ayer me dijo... Ya me lo he pasado... Y digo... En serio... Y digo... Pues... Pues bueno... Enhorabuena por ti... Pero... No sé... Yo también... Por ejemplo... Una cosa que yo estoy haciendo mucho... Es patear... Dándole al mapa... Para luego... A la hora de hacer The Master... Tener muy... Porque obviamente... Esto va a despertar un hype... Y ya me estoy pensando en módulos... Para aquí... Para el Barcelona... Para Cyberpunk... Es obvio... Es como cuando juegas al vampiro... Quieres... Al videojuego del Blue Lines... Quieres hacer remaster al vampiro... Y... Me mola muy bollón... Y encima... Sin yo darme cuenta... Aparecen módulos muy chulos... Cuando tú pateas... Por la ciudad... Aparecen... Pero... Tiene un montón de pijaditas... Por ejemplo... Si quieres mirar... El elijo... Cómo dejar cosas en casa... Un segundo... Un segundo... Que estoy hablando con el... Dexter... Este... Dime Pifito... No... Por ejemplo... Tú vas a ver... Sin hacer spoiler... Tú te has encontrado a un tío... Que hace música por la calle... Y de repente... Se te conecta... Una mini cinemática... Sí... Efectivamente... Bueno... Que te sale Johnny... Y te dice... Mira este tío... El puntero... Eso... O lo pasa... Si vas andando por la ciudad... Si tú juegas en plan... Me teleporto de punto azul a punto azul... Y hago las misiones... Te pierdes esa magia... Claro... Hombre... Y el de la misión que hablaba ayer Oscar... El de... Con el implante sexual... Hostia... Que se llama monte bandido... Pues ese también... Yo iba con... Yo iba con la moto... Y de repente... Yo digo... Joder... Por Dios... Ayudarme... Y es un tío que se va agarrando los huevos... Porque le duelen... Y... No lo he visto... Que tiene que ser brutal... Pero es que... Además me pasó... Porque el tío dice... O sea... La misión te dice... Tal... Coge un coche... Y yo iba con la moto... Y digo... Y ahora que hago... Pues me tocó coger un coche... Y sacar a un señor... En plan GTA... Es un... Es un asunto de la policía... Hostia... No... Es lo que te digo... Eh... Toda la cosa secundaria... Me parece una... Una genialidad... La misión principal... Es que también... He tenido mala suerte... En el mejor tiroteo del juego... No vamos a negarlo... Sin decir donde está... No te dejan coger una katana... Cuando yo me estoy pasando todo el juego a katana... Ya... Tienes que ir por narices... Armas cortas... Y... Fusiles... Y haces... Chiquillos... Un cuchillo de lot... Hijos de puta... Un cuchillo de lot... Hay cosas que tienen... Por ejemplo... Yo llevo a mi personaje... Y no le llevo puesto ningún sombrero... Pero porque los sombreros que hay... Mira... Es como usas la habilidad de lanzar cuchillos... Pepe... De lanzar cuchillos... Tú que tienes el cuchillo equipado... Sí... Ah... La habilidad es para lanzar cuchillos... Ah... Pues no lo sé... No lo sé... No lo sé... No... Permite... Oh... Mira... Es ninja... Realizar derribos aéreos... Sí... Empujón... Francotirador... Asesino... Está guapo... Un 15% más de daño a los enemigos humanos... Hostia... Ah... Mira... Mira... Si lo tienes ahí... Mira... Te permite arrojar cuchillos... Mantén botón derecho apuntado... Pues como... Como una pistola... Con el botón derecho apuntas y con el izquierdo disparas... Vale... Pero tienes que tener equipado el cuchillo o no? A lo mejor hay cuchillos lanzables... Sí... Míratelo... Nada más salir de tu casa... Hay un vendedor de armas blancas muy bueno... Que tiene un robotito... Que... Si quieres... Le puedes pegar un poco al robot... Que es así... Que es moreno el hombre... Para pegarme con el robot ese... Hostia... Vale... Ese tío... Te lo digo yo... Que busco mucho armas cuerpo a cuerpo... Bueno... Yo voy todo cuerpo a cuerpo... Las pistolas que tengo son testimoniales... Y te digo que ese... Me suena que tiene una gama de cuchillos interesante... Bueno yo llevo uno... Pero igual... Aquí dice cuchillos... La verdad no habla de que sean específicamente... Pero no la tengo... La habilidad... Se puede resquilear... ¿Sabes? He visto... En un neurocirujano compras una cosa por 10.000 pavos... Que te... Que te... Ya... Ahora mismo no tengo 10.000 pavos... Los tenía en un momento... Antes de pegar el robot... Por si os sale la duda... De... Hostia... Podré cambiarme la... La... Por cierto... Vosotros que habéis hecho... Ya habéis hecho los dos... La misión... La primera... Esta de... Con el chip este que te... La fuerza de la... Militech para pagar... Sí... Eh... ¿Alguno ha duplicado... El chip? Ah, no, no... O sea... No... No, no... Hackearlo... ¿Lo habéis hackeado los dos? ¿O no? Sí, hombre, claro... Pero a mí... Y una de las dos solo, eh... Es decir... La opción de arriba... La fácil... Es para hackearlo... Para que no te... Sigan lo que mierda que haga... Pero la de abajo... Es para duplicarlo... No, yo no... No me... Es que yo... Vamos a ver... Yo ahí aún tenía... Mira, mira... Tengo una... Una gabardina... Hombre... Yo se la tengo hace tiempo... Yo es que todo lo tecnológico... Intento no hacerlo porque soy... Salvo que me obliga el juego por narices... Que hay momentos... Hay cosas que te obliga por huevos... Pero por huevos... Como por ejemplo... Que tenga que llevar dos implantes por narices... Y dices... Bueno, vale... Venga, va... Es un juego... Hay que aceptarlo... Hay que aceptarlo... Y eso... Y luego yo digo... Ya que acepto... Ya que acepto... Me he puesto el tejido dérmico... 200 blindajes... Que voy a katana... Y me hacía falta... Pero bueno... Eso me ha gustado mucho... Que tienes que ir mirando... Qué vende qué... Es súper chulo... Porque te hace andar por la ciudad... Para ver que... Sí, sí, sí... Eso a mí me ha encantado... Y cuando encontré el tejido dérmico... De 200 de blindaje... Dije... Bueno, va... Vamos a hacer... 200... Hostia... No lo he visto... Yo he visto... Yo tengo un blindaje cutáneo... A ver... Pero yo llevo... No, no... Yo voy con 300 y pico de blindaje... A ver... Pienso que yo voy a... Yo todos mis dotes son... Multiplicar blindaje... Y luego me pongo... ¿En el sistema nervioso? O en el intergumentario... Ahora... Ahora te lo digo... En el de abajo... Lo tengo abajo del todo a la izquierda... Si quieres entrar al juego y te lo canta... Ya, es que tengo aquí uno que me da blindaje 20... Claro, ese es el blanco... Yo es que tengo... Yo tengo el... ¿Azul? El primero... No, no, no... Yo tengo el épico, el naranja... Ah... Eh... Si... ¿Abrir al hijo en el maletero? Si... Si, si, si... Es exactamente lo mismo que aquí... Mira, que yo estoy en abrir al hijo... Y tú cuando quieres... Mira... Luego cuando me veas... Tú cuando entras en el al hijo... Pues le das aquí... Guardas cosas aquí... A la derecha en almacén... Aquí tienes... ¿Se pone en la pared o no? No, ahí está... Yo no sé para qué mierda han hecho tan... Tan guapo esto... Oh... Yo pensaba que se ponían en la pared... Yo también... Yo también... Yo me he vuelto gilipollas... Y no ha habido manera de ponerlo... Yo creo que igual es algo que quieren hacer... Porque sí que están las formas de las... De las pistolas... Lo he buscado en Youtube y nadie lo ha logrado tampoco, eh... No... No hay como hacerlo... Hay que pasar una vez el juego... O cien veces... No, a lo mejor lo meter en un parche o alguna mierda... Hombre, pero es como cuando en el Skyrim... Yo me bajé mi museo personal... En una ciudad, en un mod... Me puse un museo y iba poniendo las armas... Eso mola mucho, tío... Pues Pepe... ¿Dónde está él? ¿El este cómo se llama? El tejido dermis... Es que se llama encima tejido dermis... Claro, claro... Hombre, sí... A ver... Una... Lo buscas tú... Dos... ¿Quieres el spoiler gordo? No, no, no... Ya me saldrá... ¿Te da hoy una pista? Los... ¡Corre, corre, corre! ¡Vuela, vuela, vuela! No, es con lo que llevas jugado... También como yo... Antes me mareaba... Antes de ponerme lo que me he puesto... Me pateé todo... Y lo encontré gracias a pateármelo todo... Pero no está muy escondido, eh... No, no, no creo... Pero ya te digo yo que yo tampoco me he dedicado a ir... Uy, mira si tengo dos botas... Es que yo al principio me he pasado una cosa súper curiosa... Que me mareaba... Bueno, yo me mareo con los otters... Y la katana en este... Que tienes que estar corriendo todo el rato... No te digo... Pero he mirado por ahí... Y si te ponías una cosa en el centro de la pantalla... Te amano de santo, tío... Pero como que una cosa en el centro de la pantalla... Sí, un papelito... Ah, para... Yo tengo... Sí... Para acertar... No, no, para acertar, no... Si la katana no tiene puntero... Sino para que la cámara... A ver... Tú cuando juegas en tercera persona... Tienes un muñequito en mitad de la pantalla... ¿Vale? Ya... Tú cuando juegas en primera... No tienes ese muñequito... Y la cámara se menea... En verdad se menea... Igual que la tercera... ¿Vale? Pues... Yo soy de esos afortunados... Que mientras estoy jugando... Me empieza a entrar mariposillas en el estómago... Y cuando me levante... Parece que había ido a un barco... Sin duda... Si te pones nada... Una cosa... Te pones un papelito con celo... Ah, ya... O... Sí, ya... Que te ayuda... Ayuda tu cerebro a centrar... No te lo puedes ni imaginar... Tío... Ya puedes jugar 10 horas seguidas... Cosa que yo... Podía jugar... Pero rollo de... Combate, eh... Cuando se menea la cámara mucho... Y luego parar... Y andar... Hasta que se me pasara un poco el mal rollo... El mal cuerpo... Y claro... Por culpa de eso... Me es el mapeado... Vamos... Te puedo dibujar... El Kabuki... Te lo puedo dibujar... El... Y el Tokio también... Pero la verdad es que... Lo típico dices... Acabo de tener un combatillo de mucho mareo... Va, venga... Y lo del casco es... ¿Ves? Otra cosa que podían haber puesto... Que no se viera el casco... Porque las gafas tira... Pero macho... Mira, he encontrado este... Este... Me parece el pañuelo de Spartacos Antoni... Yo llevo a Cialo con mi coleta arriba... Me da igual que no se vea... Ellos me ven... Yo se la... Yo le quito lo del salvo... Cuando entro en combate... Le quito el casco... Yo... Yo no... Yo venía en combate... Y luego te modifica el peinado... El puto casco... O la gorra... Lo que lleváis... Sí, claro... Yo no... También es cierto... Que si juegas en un... En plan normal y tal... Pues llevar 15 o 20 menos de... Pues me cago... ¿Sabes? Yo juego y... Mira, pues me meto más chutes... Y ya está... Estas dos gabardinas... Estas dos gabardinas molan... Yo lo tengo en difícil... Y me arrepiento... De nada me lo he puesto en muy difícil... Porque los combates molan un cojón... Molan mucho, mucho, mucho... Hombre, yo por lo menos... Yo sé que lo voy a jugar más veces... Entonces ya habrá tiempo de ponérselo... Sí... Aunque es súper curioso... En el combate que me obligaron... Por narices... Sí... Utilizar armas... Que no podía llevar mi cuerpo a cuerpo... Contra el robot... No... Contra... No, el robot me lo hizo a Katana... Contra... No, no... Hay un combate... El combate de la quest central... No hay Katanas... No puedes utilizar Katanas... Que no quiero spoilear... Vale, vale, vale... El que es el más largo... El combate más largo que hay... El del Maelstrom... Contra un... El del después de Maelstrom... El Maelstrom te lo puedes hacer hablando... Que no fue el caso... Yo me lo hice hablando con la Katana... Cuando te vas al hotel... Ah, vale... En el hotel... Abajo del todo... Sí, sí, sí... Bueno... Vas bajando y abajo... El tiroteo tan chulo que hay... Es tiroteo... No hay manera humana... De sacar... Ni los puños... De salir... De ir y hablando... Con los puños no mató una mierda, Pepe... Ah, que no lo sé... Esa que soy tu reflejos... Yo soy tu... Yo tengo... No me he gastado ni un solo punto que no sean reflejos... Yo con la Katana hago barbaridades... Pues tengo un 50% más de daño cuando cargo la Katana... Ya, ya, ya... Los he visto los Feats... Vamos... Yo con la Katana... Es muy arriesgada... Porque te tienes que ir a cuerpo a cuerpo... Yo me paso toda la película corriendo... Me voy a una esquina... Me chuto... Me agacho... Me levanto... Es un combate... Es súper divertido... Luego el botón de saltar... Saltando por encima de los coches... Y cayendo encima de uno... Espameando el botón del ratón... Es súper divertido jugar a Katana... Pero... Tiene... Tiene la putada que el combate es más molón... Esa pistola... Y yo disparo muy mal en los fotos... Me costó la vida... Hacerme la pistola... Hasta que conseguí una escopeta... Y era como la Katana... Iba corriendo... Saltaba... Le vaciaba un cargador... Me iba... Pero lo típico... No, en serio... Como he visto que jugáis tú y Oscar... A mí se me da fatal... Yo eso de... Salgo, disparo y me agacho... Hostia, que va, que va... Yo voy haciendo cargas... No, es que han hecho una cosa muy chula... Cuando tú te agachas... Mira, te estás agachado... Y tú tienes la pistola... Y cuando le das al botón derecho... Que es apuntar... Él solo se asoma... Sí, 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 lo he visto... Lo vi en esa escena... No la había visto hasta el momento... Tiene cosas muy... A ver... Sí, eso es muy Mass Effect... Sí, sí, sí... Uy, tengo un whisky aquí... Whisky... Pa' dentro... Luego todo el whisky y tal... Yo, sí, sí... Será muy de borrachín... Y de punk y tal... Pero yo digo... Todas estas bebidas que tengo aquí... Estos son euro dólares tirados... A vender, a vender... Ah, sí, sí, sí... Claro, claro, claro... Yo mi katana naranja... Me la compraba a base de vender los colores... ¿Dónde se supone que está tu casa? ¿Tu casa? ¿Dónde está el garaje? En Little... En Little... En Little... Busca esta icono, Dickinson... A ver, espérate... Tu casa en Night City... A ver... Un segundo que te vea... ¿Dónde? Mira... Ah... Es donde está ese icono... El apartamento... Tu casa en Night City... Vale... Y ahí está... Mega edificio H10 Atrio... A ver... Pero vamos que aquí hay tela... Y aún no he salido de Night City... O sea, los exteriores no he salido... Bueno, pues para que lo sepas... Pipito... Yo creo... Lo que pasa es que esto es como el puerto... Toda esta parte de aquí... Que debe ser la zona de combate... Espera... Es que no... No estoy viendo... Es que no me quiero spoilear nada... Que tú vas a... No, no... Estoy mirando el mapa... El... Ah, vale... Estás mirando el mapa... Sí, estoy en mi casa... Estoy en mi casa... Vale, vale, vale... Vale... Pues digo... El Forlorn Hope... El Forlorn Hope... Debeía estar por aquí abajo... A ver un segundo... Espera, espera... Que esto es súper importante... Que... Spoilers de Forlorn Hope... No me importan... No, no es spoiler... Igual no está... No me han contestado los de... Pero el Forlorn Hope... Debeía estar... Mira... Esto... Esto es el antiguo... El... El estadio... El estadio... Creo... Creo que por aquí abajo... Debería estar... ¿El estadio y Pacífica? Por aquí abajo... Debería estar... De todas maneras... Mira... Lo vamos a buscar... O dentro o fuera del mapa... ¿No? Forlorn... Estaba dentro del mapa... Estaba dentro... Estaba en la zona de combate... Forlorn Hope... Cyberpunk... Ah bueno... De todas maneras... Si lo tengo aquí... Estaba de los oídos... Vickinson... Has visto el Afterlife... ¿No? El Afterlife... Si... Tío... Que guay... El Afterlife ese... Sí... Simbólico... Muy simbólico... También... Claro... Claro... Ahora mismo tengo que ir ahí... Pero bueno... Si es que lo raro... A mí un poco lo que me extraña... Es que el Afterlife... Incluso en el libro lo ponían... Que era el... Bar de mercenarios... Pero el suplemento de juego que sacaron... Que jugamos... Que era Historias del Forlorn Hope... Nos caló más... Pero es porque nos sacaron... Si ese módulo se hubiera llamado... El Afterlife... Pues la estaríamos todos flipando con el Afterlife... Pero no era el caso... Sí... Hombre... Yo cuando... Yo cuando entré al Afterlife... Yo sabía que ese era el bar... Chulo... Es decir... Cuando el escorpio mexicano... Que le llamo yo... ¿Cómo... Pepe... ¿Tú estás... ¿Dónde estás ahora mismo? Yo en mi casa... Pero... O sea... No, no... Digo... Eh... El personaje... ¿Cómo... Estáis en un punto de esos azules... ¿Cómo puede seleccionar...? Para ir a otro botón derecho... Sí... Y lo pinchas... Con botón derecho... ¿Ves? Con la derecha... Rastrear o dejar de rastrear... Y entonces te marca... La... El ir... A ver... Lo que pasa es que aquí dentro... Espera... Voy a salir... A ver... Espera... Espera... Jol... Que me has quitado la luz... Que... Pues no te he oído... De hecho... ¿Puedo pagarlo el prejuicio? Sí... No... Pues no puedes... Claro... Si no... No se me ve... A ver... F... Bueno... Se te ve en plan... Solo la cara... Ya... Un ambientillo... Un ambientillo... Ah, vale... Cyberpunk... Oye... Molas más con la luz apagada... Pues apaga la luz... Dicen que molo más con la luz apagada... Has encendido la de fuera... ¿Eh? Ya... Ya... Así está más guapo... Más guapo... Bueno... Así que... Está demasiado blanco... Está demasiado blanco... Todo eso... Soy el señor... Así... Soy el señor X... Soy el señor Manos... ¿No? Como el de... Ese que te llama... Que es el señor Manos... No te llama un fixer... No, eso aún no... Ahí... Bueno... Tengo tres fixers ando por saco... Eh... La del parche... Menudo cansina que es esa mujer... Dios mío... Sí... Pero te da misiones muy chulas... ¿Eh? También te da misiones que vale... O sea... Yo sí... Algunos dicen... Estoy harto... De que me llaméis todos... Pero claro... Cuando empiezas a decir... Necesito dinero... Pues al final hay que hacer las misiones que te piden... No, pero yo la del parche es súper curioso... Que las misiones que más he disfrutado... Son las de ella... Son las de ella... Las... Acabo de hacer ahora mismísimo una... Que era... Que como es una secundaria... Tampoco es que sea spoiler... De un tío que traficaba con mujeres y tal... Porque eso es una de Fisher... Que... Que es buena tía... Porque todo lo que te manda... Sí... A mí también me pide una... Pues lo típico... Te piden a alguien que... Bueno... Es que es contra una poli... Que es buena poli... Pero no... Que me fue la katana... Fue la katana... Pues puedes... Puedes hacerlo sin... Sin matar... Ya, ya... Ya lo sé... Ya lo sé... Ya lo sé... Es que yo estoy jugando rollo de... Es que la tengo yo por hacer ahí... Es que yo estoy jugando rollo de... Si la cago, la cago... Que es lo bonito... Mira Dickinson... Tú sabes lo que me recuerda a esto... Cuando voy andando por aquí... Esto es lo que tenía que haber sido el Neocron... Ah, hostia... A saber dónde está el Neocron... Pues aún está por ahí... ¿Sabes? Sí... El Neocron es aquel que jugabais hace un millón de años... Pero un millón... Ah, por cierto... En el siglo pasado, creo... En el milenio pasado... Pero no estaba mal... Yo lo vi... No estaba... A ver... Pero lo ves hoy en día... Y era un juego que... Pues sí... Para la época del primer y último online... Era la polla... Ahora lo ves y dices... Bueno, lo ves y ves al cyberpunk este y dices... Ah, pues pájaro... ¿Diablo jugará la gente en Neocron? No lo sé... Es gratuito... Algún fanático aquí en Alemania aún habrá... Sí... Porque era alemán... Sí... Bueno, igual que el último... Que aún hay que lo juega... No vamos a negarlo... Ah, pero el último... El último me parece más razonable... Que... A ver... Sí... Porque el último todavía hay cosas que ofrece... Que ningún juego tiene... Por ejemplo... El tema del housing... ¿Qué juego hay hoy en día? O desde que está el último... Que haya proporcionado housing... Housing de esa manera... No instancia... Ninguno... Y ninguno... De todas maneras... El último... El que le hizo el hack que mata el último... Fue este va un señor... Esteban Ferrer... Nuestro Estebanín... Sí... Sí... Porque creó un servidor de última él... Porque ya el PvP y todo eso en el último... Como que ya no apetece... Y yo me tiré con él... Hostia... Para unos ocho años... No sé... Casi un año jugando... Con ocho meses... Nueve... Pasándonos el último... Pero que era el servidor nuestro... Nos hicimos nuestro castillo... ¿Qué nos apetece? ¿Qué te apetece hacer? Oye Esteban... Venga va... Vámonos a tal... Encima... Y nos moríamos... Él era GM... Él aparecía con la túnica GM... Sí... Y... Hostia... Para mí eso fue el final del último... Es más... Si volviera a jugar a la última... Me montaría un servidor para mí... Ya paso de... Porque me lo paso... Subete de personajes... Buah... 32.000 de este coche... Si aquí viene... Aquí viene la coña... Si nos subimos los personajes... Él puso el rating de... Subir lo más rápido posible... Pero sí que... Sí que lo jugamos bien... No... Éramos siempre como Power Or... Para entendernos... Más o menos... Pero sí... Sí... Lo jugamos bien... No... Pero ¿Cuántas gente erais? Dos... Eh... Pues... En un principio... Esteban y yo... Y luego se apuntó al Z... Y... No lo pasaba... De verdad que me lo pasé muy bien... Nos hicimos todos los Dunyuns... O sea que yo no me lo sabía esto... Esta tía me ha invitado para... Para chingar... Creo que es... Es la... La gente de Militech... ¿Sabes? Dickinson... Bueno... Aunque es un... No es spoiler... Pero... La de Militech... Me ha dicho que si quedamos en un motel... Sí... Yo creo... Esa creo que no me va a llamar... Porque yo... La he puteado... Y he... He ayudado a... Al que tenía encerrado en el maletero... Pues mira que... Igual el tío del maletero luego me llama... Eso es posible... Pues igual... Que me estaba mirando más el escote... Que... Que otra cosa... Cuando estábamos hablando... Te has hecho una tía también... Claro, claro... Que... A ver... ¿Qué es lo que quería preguntar? Yo... Hostias... Se me ha olvidado... En este juego tendrás un montón de... De... Ah, sí, Pepe... Ah, no... Solo tres, tío... ¿Pero qué le pasa a la Peña? No, estarán viendo... Otra cosa... Pepe... Cuando... Dime... Cuando se puede... Cuando podáis quedar... Vale... Uh-huh... Quiero... Quiero que... Que os juntéis... Creo que fue... Eh... Alex... Oscar y tú... Con las cajas del Cyberpunk... Haciendo un... Un remake de las... Cuando os pillaste las cajas del... De WoW... Hostia, pero yo no tengo caja... Yo no tengo caja... Yo me lo he pillado en GOG... En digital... Me cae... Que te dejen una caja... Madre mía... Y que decimos... 30 años, ¿no? Edu tiene una caja... Claro, claro... Es un remake de... De... Primer juegazo que nos cambió la vida... Segundo... Otro juegazo que nos ha cambiado la vida... Y comparando 20 años después... Y los Seat Panda estos que han puesto aquí... Para los que no tenemos mucho dinero... Madre mía... Es que son una cosa... Es que son una cosa... Tengo un mensaje... Atención... Malvoar es detectado... Tu ordenador ha sido atacado por... No sé cuántos... No sé cuántos... Hostia... Hostia... Lo que acabo de ver... ¿El qué? Pues nada... Que acaban de ejecutar a un tío delante mío... Y me sale la ESO de la policía... Esto suena... Bueno... Es bastante normal... Saca la pistola... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, sí... Un poquito de hacking... No... Si es más que nada... Para saber si la... Si el hacking es simplemente... Para saber si hay recompensa... Y los puedes disparar libremente... No, no... Que sale el simbolito de... De... De la estrella de Night City Police Department... Mira... Destraer enemigos... No... Yo el paro... Lo único que utilizo el hacking es para... Porque estoy hasta las narices de... Mierda... Se me ha ido la catana... Mira, mira, mira... Dos han caído ya... Joder... Cómo matas, ¿no? Pero qué cañón tienes... Vale... Ah, pero no es arma inteligente, ¿no? No, que va... ¡Ah, hostia! Sí que tengo una catana... Pero es de cero DPS... Vale... ¿Ya? ¿Policía? ¿Eso es normal, Pepito? Ah, sí, no... A ver... Sí... Cuando lo guardas en el... En el alijo... ¡Uy, mira! ¡Ara saca! ¡Uy, ahora saca! Cuando guardas las cosas en el alijo... Salen como de cero DPS... 120 DPS... Unicornio negro... ¡Ey, qué pasa! ¡Ah, el unicornio negro! Esa te la han dado por comprar el... ¡Pero por qué! ¡Si soy policía! ¡Pero si he hecho la misión que me habéis pedido! Los policías están... 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 Flipando... Están comprados... Están comprados... Sí, me piden que haga una misión... Y ahora me disparan por hacer esa misión... Mira, no te hago ni caso, policía... Ah, por cierto... ¿Sabes que la Cyberman no te la puedes quitar y ponerte un tatuaje? ¿No? Sí, el tatuaje de los tigres... Mmm... Yo digo... Si llegue a ser un escorpión... Hubiera sido ya perfecto... Pero bueno... ¡Maldita sea! No, yo me lo puse solo por no llevar la Cyberman... Bueno... Bueno, este a lo... Y aquí viene la sorpresa... De repente cogí una pistola... Y se me puso un puntero... Que parece un cuadrado en mitad de la pantalla... Es que con eso no falla, tío... Espera... Pues a ver que lo hace inteligente... Espera, voy a dejar... Voy a dejar inconsciente al policía... Eh, si dejas las cosas en el coche... ¿Las tienes que coger del coche? ¿Qué? Si dejas las cosas en el coche... En el alijo del coche... ¿Las tienes que coger del coche otra vez? Claro, claro... O sea, el alijo del coche es como el... Bank... Pero no... No está compartido con el de tu casa... Sí, 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 sí... Y es el mismo... Es lo mismo... No, no, no... Porque yo he dejado pipas en el coche... Y ahora he llegado a casa y no están... Ah, ¿sí? Ah, pues yo creía que compartía... Y la katana no estaba en el coche... Y ahora he llegado a casa y está aquí la katana... Pues no lo sé... Yo creía que sí, eh... Le he gastado poco, la verdad... Espera, que me estoy quitando las estrellas de policía... Cierra la puerta... Ay, me sube la reputación... Acabo de darle espada a dos polis... Y me sube la repu... Muy bien... Claro, sí... La reputación de la calle... Soy un chungueras... Lo que pasa es que a mí mi coche me lo han jodido... He ido a que me paguen... Y la misión me sigue saliendo... Espera a que te arreglen el coche... Y no sé yo si la tengo bugueada... O es que tengo que hacer algo... Se han estafado... Hay alguna bugueada... A mí se me ha bugueado... Pero... Me está informando... Y no tiene por qué la mía ser bugueada para ti, eh... Es decir... Por ejemplo, la del... Que tienes que robar una camioneta a los tigres... No, por neta... No, no la... Pues esa yo no hay manera de hacérmela... Es decir... Incluso me he conectado y digo... A ver... ¿Por dónde está bugueada y cómo desbuguearla? Y nada... No... Y lo que sí que he leído por ahí... Que igual a mí se me puede buguear esa... Y a ti se te puede buguear otra... Esa misión esté bugueada... Hostia... ¿Otro? ¿Otro pañuelo de Espartacos Antoni? ¡Oh! ¡Cómo mola esta! Chaqueta de posturío de Tergide... ¡Oh! ¡Esta me mola! ¡Esta es la que mola! ¡33 de blindaje! Pero eso se podrá mejorar, ¿no? A ver... Es que está mola... Sí... Pero esta da más... ¿Cuánto tienes de blindaje en general, en estadística? 189... Hostia... Ya... No, ya... Pero tampoco me he visto mal, ¿eh? O sea... Pues te digo que el juego también... A ver... Como lo estamos jugando así un poco light... Hombre, yo sé que necesite blindar... De todas maneras, tú vas mejor de blindaje que yo... Porque yo tengo un más 200... Y tengo 300... Y con buffos que me mejoran el blindaje... Yo solo tengo un más 20... Y no llevo puesto lo de la cabeza... Si no, tendría 50 más... No, no... Yo lo de la cabeza nunca... Hombre, si por eso... Yo llevo un objeto para ponerme en la cabeza... Si veo un combate muy difícil, pues ya... Ya, pues vale... Si hay que hacer esto como... Yo que voy con 76... Bueno, por eso todavía estás en el principio... No, pero ya han habido momentos que dices... ¡Guau! ¡Qué gran guau! Por ejemplo, el segundo combate de boxeo... Te lo tienes que pasar con que no te den ni una sola... Con 300 de blindaje... Con 180... Yo creo que con que te mire mal... Te arranca la cabeza... A mí, con 300 de blindaje de una hostia me mataba... No os voy a decir qué es... Porque no habéis ido... Ya, ya... Todavía no lo he hecho... Pero una, y haces... ¡Joder! Tienes que venir aquí, Scorpio... Para poderse pegar... Y es... Es que el cuerpo a cuerpo mata mucho... Pero también palmas mucho contra el primer roboto que te sale... El del principio, principio, principio... ¡Madre mía! Para hacerme la katana... Pues no fui a él, le pegué... Me retiré a él, le pegué... Todo el rato esperando a que mi Scorpio mexicano... Lo agreara un poco... Para pedirle una katana... Una katana... Un katana... ¿Ves? Eso también... El... O sea, yo lo vi... Y el tío... El tío ese... El Scorpio americano... Que dice... Mexicano... Ese... Ese va con dos pistolas... Y yo dije... ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo se puede llevar dos pistolas? Y resulta que no se puede... ¡Ah! ¿No se puede? Yo me creía que era... No, lo he buscado... Lo he buscado... Lo he buscado y no... Pues lo pone y dice... De momento no... Pero... No dudo que será algo... Que acabarán poniendo... Solo... Solo pondrán... Yo me creía que en pistola tendríais... Los que vayáis a pistola... Algo... No, ahí lo estuve buscando... Y no, no... No hay, no hay... ¡Uy, mira! ¡Uh! Que llevo ahí... Inventario... ¿Te han enviado de ascensor? Que no puede... ¿Cómo seleccionas el piso donde quieres ir con el piso? ¿El puto ascensor? Eh... ¿Puedo darle al botón? Le das al botón... Te salen las opciones que hay, eh... Si no... Que me mandan al menos 3 a los garajes... O al piso 8... Claro... No hay más... Que puedas ir... No te creas tú... Me voy a los garajes... A ver cómo salgo... Claro... A ver unas caderas... Si no te da más opciones... Es que no hay... Más tú, tía... En eso también el juego... Es así... Ladino, ¿no? Porque tú dices... ¡Oh! Un edificio de 90 plantas... Vale... Pero igual puedes ir a la 3 y a la 12... Y au... Bueno... Pues lo agradece... Sí, sí, sí... No... Si no... Esto no sería jugable... Si yo lo reconozco... Pero que hostia... Que... Austra... Otra cosa... Cuando ya he llegado por primera vez al apartamento... Sí que me dejaba... No... Te da 3 opciones, creo... El garaje... La salida... Y tú... Y la planta de tu casa... Correcto... Pues ahí está... Eh... Esta vez... La salida... No... Tercera planta del garaje... Ahora... Busca las escaleras... Y otra cosa que es súper importante... En los paseitos por la ciudad... Todos los mercaditos que veáis... Un consejo... Yo me paro... Lo miro todo... Hablo con todo el mundo... Y yo he encontrado las recetas... Lo único que no tengo reputación... Para poderlas comprar... Para... Para fabricar armas... Es que... No, no... No, no... Armas a mí... Yo como ya tengo mi katana... No, no... Lo principal... Eh... Tío... Para mí que ese tío se llama Brubake... Los parches... A mí los que me molan son los que te pinchan... Y van por el tiempo... Pues los... Los Mark II... El rebote... Se llama... Sí, pues... El Mark II... Eh... Pero el naranja... Madre mía, tío... Todo lo que da eso... Eh... Es que... Ese naranja... Si tuviera reputación... Me cura más... Que el parche que me cura de tal... Y encima tiene regeneración... Yo cuando lo he visto... He dicho... A ti ya te he bautizado... Tú eres Brubake... Es que hay camuflado... Los parches... Los parches... Los parches rebote... A mí son... Son versiones del Brubaker... Parches Brubaker rebote... Parches Brubaker... Es la marca blanca... Es exacto... Mercadoras lo ha copiado... O... O Brubaker ha vendido el... Y ahí hay un muerto... Sí... Porque a ver... El que te rellena el 40%... Está bien... Pero no está... A mí me mola más el otro... Y ahora cuando me... Reuna reputación... Para poderme comprar... De momento me podré comprar el azul... Él los tiene todos... Ese es el Brubaker... Que te vende los tres... Y ojo... En un mercadillo... De mala muerte... Que como no vayas andando por ahí... Y te pares... Te lo pierdes... Y haces... WTF... Eso me encanta del juego... El que te... Te... Te inciten a... Que te premia... El juego te premia por pasear... Y ver la ciudad... Algo muy... Muy chulo... Y es que lo que te digo... Todo lo que se sale... De la quest central... Me está pareciendo increíble... Sí... El coche... Es un alijo distinto... Ah, pues... Ya sabemos algo más... Pues ya sabe algo más... Porque creo que guardé cosas allí... Yo es que... Para mí el coche... Yo acabo de vaciarlo... Porque quiero ir a vender... No, pero es que el mío... Está en... Espera a que reparen el coche... Y yo voy con la moto... Porque digo... Ah, pues... Ok... Pero ahora resulta... Que te has dejado ahí... Las llaves de casa... Pues igual... Vale... A ver... Aquí... Súper curioso... A ti te puedo estar viendo... Horas... Y no me mareo... Es soy yo el que está... Mineando la cámara... Y si no me pongo la mierda... Esa me mareo... Mira que... Mira que rara la op... Hostia... Hostia... Un señor ardiendo... Ah... Estos son los que he matado yo antes... A ver... ¿Dónde copones estoy yo? A ver... A ver... Recogerlo... Oh... Me he pegado fuego... Estoy pegando una vuelta del copón... Vale... Aquí... No ardas... Mamá... Bueno... Ah... Y una cosa que sí que estoy viendo... Digo... Joder... No me digas que esto no hay... Y es... Visión... Infrarroja... Joder... Ojo... Visión... Porque me meto en sitios con poca... Y ni siquiera llevo una linterna... Hostias... Eso sí... Ya... Pues eso... Yo digo... ¿Será posible un implante óptico? Igual no lo he encontrado... Un implante... Dime... Y una dudilla... Si te encuentras un implante... Eh... Tú no te lo puedes equipar... Tienes que ir a un matasano... Si él te lo pone, ¿no? Pero me lo he encontrado tú... Pero será gratis... Una vez... No lo sé... La mano de obra no, evidentemente... Una vez tienes el... Por ejemplo... Yo he ido... Y como me regalaron... El... El tatuaje del... A ver... Sí, sí... Ese sí... Pero ese ya te indican... Tú vas allí... Es gratis... Y simplemente... Es gratis... Pero lo que quiero decir es que yo llevaba el otro... Y el otro al quitármelo... Porque hice la prueba... Al quitármelo... Este de la mano... El... Coprocesador balístico... Él luego se guarda... Y si vuelvo y me lo cambio... Es gratis... O sea... Yo me puedo comprar... Creo... Que me puedo comprar varios... Y... Ahora ya... Si me lo guardo... Te iba a decir... Llevas el Kerensikoff... Sí... Kerensikoff... Yo he encontrado... Yo tengo un Sandevistan... Lo que... No sé cómo ponérmelo... Luego no sé si ponérmelo... Porque sea... No sé lo que haré... O igual me imagino que es un poder... Claro... Eso es lo que te iba a decir... Digo... Tú... En tu cabeza que sea... Lo que a ti te dé la gana... Sí... Porque es que encima me han loteado un Sandevistan... Entonces estaba pensando... ¿Quién me coño me lo pone? Como aún le debo pasta... Porque yo aún no he pagado la deuda... Ah... Yo sí... Por eso voy tirado... Yo he querido pagarle... Es que tengo una misión donde tengo que ir a Rogue... Rogue es ahora la que me tiene que dar una... Rogue... Hostia... Pero está ya mayor, ¿no? Como setenta y tantos... Hostia... Qué chulo, tío... Aparte, Rogue me puedo equivocar, ¿no? Pero Rogue yo recuerdo que aparecía en el Cyberpunk... Claro... En el Fornum Hub, justamente... En el Fornum Hub no me acuerdo si aparecía... Pero sí que... Sale en la primera historia del primer módulo... De hecho, fue novia de Johnny Silverhand... Oye, si sale en el prólogo... Vale, vale, vale... Tú la has jugado... Y una pregunta... Sí, sí... Pero... Sí, sí... Si yo aquí... La rogué de aquí... Vale, pero yo estoy haciendo acopio de memoria... Me suena que cuando invadieron el Fornum... Tú sacaste esa rogué... Pues es posible... Me suena... Yo entiendo lo que te quiero decir... Tú acuérdate que en esa época... Todos estaban en inglés... Y yo no me he leído nada... Yo cuando te digo Fornum Hub... Es lo que juego contigo... Sí, sí, sí... Pues el... Rogue... No me extraña... Yo las... Además... Se la ponía... Se la ponía mucho a Edu... La rogué... Ah... Pues de hecho... Cuando estás jugando el prólogo... Igual Dickinson se acuerda... Pero cuando entras con... Con tu colega el mexicano... Dice... Eh... Mira ahí está Rogue... Esa tía es la dueña del Afterlife... O no sé qué... Sí, es verdad... Sí, sí, es cierto... Pues luego vuelves a ir al Afterlife... Y hablas con ella... Oye... Y una cosa... Johnny Silverlight... Eh... Silverhand... Thompson... Que es el reportero... Nómada Santiago... Rogue... Spider Murphy no sale ahí... Pero sale ya en los siguientes... Y que aparece... Que es una... Vale... Que culo, tío... Pues... Johnny Silverhand... De hecho... Alt... La tía que crea el... El... Bueno... Aquí lo han llamado el almicida... Que vaya... Pero bueno... El Soulkiller... El... El mata almas... Ese... Lo hace Alt Cunningham... Y en ese módulo... En ese módulo... Ya va sobre el... Sobre el devorador de almas... El primer módulo de todos... Y la historieta donde te cuentan ahí... Y cómo va el Johnny Silverhand y tal... Y la Alt Cunningham era un... Su novia... Pero... Se queda frita dentro de... Se queda como Johnny está ahora... De hecho... A mí ya me la han mencionado por aquí... A la Alt... Y lleva siendo una inteligencia artificial desde el año 9... Pues eso... No... Es lo que te digo... Tiene cositas muy curiosas... Luego obviamente... Que en fías criticables... Todo se resuelve a tiros a espadazos... No he visto yo nada... No, no... Yo he resuelto alguna... Bueno... La de Maestro... No se puede... Pero que... Que es... No, no... Y yo... La de la tía esa... Que te dicen... Que es una policía... Que tal... Que se te escapó la katana... A mí no se me ha escapado... Yo también... No, pero a mí fue el que te da la opción de hablar... Y eso que estaba yo... Mirando las a butardas... Se me va... Y de repente se me pone en rojo... Y la tía se te pone a disparar... Exacto... Claro... Pero... Es que dices... Joder... Y yo... Es que estaba haciendo... No sé qué... Con un cigarro electrónico... Que no... Y yo no la quería matar... Que fue... Y sea... Que se te pone la mierda esa... Y es que te toca matarlo... Ya... Correcto... Pierde un poquito... A ver... Y al fuego... A ver... Yo tampoco... Yo tampoco me cargo la partida... Si hay algo... Pero hay veces que quiero probar una cosa... En plan de... Uy... Voy a probar a ver... ¿Qué pasa si hago esto? Pero digamos que yo, por ejemplo... Tenía claro... Ahora te he tenido que hacer una... Donde hay un par de tíos... Que... Digo... ¿Y qué pasará si los mato? En principio no los quería matar... Digo... Pero se podrá... Y efectivamente se podía... Y había historias ahí... Pero no he querido seguir... Y he dejado en... Que no los mato... Ah bueno... Yo hago una cosa... Que me recuerda... Entonces si te acordarás... El último online... Cuando iba a cerrar el servidor... Que había media hora... Que nada contaba... Sí... Que era cuando tú te ponías a desfasar... Que vamos... Que no hay gente que se ha hecho beca... Con esa media hora... Pues yo lo que hago... Antes de irme a dormir... Es... Me voy a un sitio... Como aquí... Que está lleno de gente... Empieza a tirar granadas a disparar... Y vienen unos Swatch... Pepe... ¿Qué eso mola? Los Magstack... Claro... ¡Puah! Esos son los anti... Ciber psicópatas... ¡Puah! ¡Joder! Como molan tío... De hecho ya los ves... Hay un momento... Donde vas con el mexicano... También... Y en un cruce... Aparecen los Magstack... Que hay un atraco... Y vamos... Llegan... Y en dos tiros... Lo resuelven todo... Incluso hay uno que hace así... Me rindo... Me rindo... Sí... ¡Bam! A tomar viento... No... Pero el tema es... Cuando tú los invocas... Es una experiencia... Pepe... Yo grabo a partida un día... Tiras tres granadas... Y bueno... No saca la cámara de fotos... Porque vas a durar... Nada... Te van a matar en tres segundos... Molan mucho... Mucho... Sí... Porque es lo que te digo... Como tengo amor-odio... Sobre todo cuando juego... La misión principal... Que me queda un poco el odio... Ese de... Esto es más videojuego que rol... Ahí... Me desquito... Suicidándome contra los bichos... De esos tan fuertes... Pero bueno... En fin... Bueno... Pues me voy a... Me voy a jugar... Voy a desconectar... Muy bien... Y... Y luego... Me los voy a mirar... Ah... Ya tengo el antiguo monofilamento... Ah... Yo también... Lo he visto por ahí... También... Si nunca se hallo... Te ha sido de eso... Entonces... No me ha llamado la atención... Buscarlo... Yo lo encontré de casualidad... Que digo... Uy... Mira el monocable... Ahí se ha quedado... No... Yo eso no lo he encontrado... Yo lo único que... La katana mega bruta... Me mola menos... Está... Está... Está la monocendachi clásica... Está... Creo... ¿Ah sí? Sí... Yo creo... Porque además me he encontrado... Mira... Mira... Mira mi... Mira mi pantalla... Sí, sí estoy en ello... Pinchos... ¿Dónde está? Me encontré yo una cosa de estas... ¿Dónde está? Que sale... Catálogo... Y yo creo... Bueno... Entiendo que debe estar por ahí... Pero vamos... Hay unas guías del juego... Donde puedes buscar ahí... Folletos... Voy ya... Voy ya bien con la... A ver... Ahora te comento lo que me pasa con la katana... Que tampoco que sea nada... Es que la katana chula... La que me compré al principio... La baratita... Era roja en SuperChaloth... Y la legendaria es negra... Que mola un cojón... Pero ya no es roja... Pero bueno... Si está por ahí... Yo supongo yo que la kendachi... Será... Las fotos que tú compraste... Es que se podía coger el color... Sí... Pero eso era del... De... Eso del juego de rol... Si la... A mí también una cosa que me extraña... Es que hay veces que te encuentras la pistola... Esta pistola me la puedo encontrar a de colorines... Igual me la encuentro rosa... Y me cago en su vida... Sí... 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 Pero... Pero digo... Uy... Habrá alguna manera de pintarla... Yo creo que lo sacarán... Para customizarla... Porque si está por ahí... De varios colores... Pues por qué tengo que ir con la pistola... Ahora me encuentro la pistola rosa... Y resulta que es la mejor arma del juego... Pues no quiero la... O esta chaqueta... La he encontrado... Pero en... En... Fucsia... Y yo... No quiero fucsia... Joder... Pues mira... Justamente a mí me ha pasado algo parecido... Y no la llevo por eso... He encontrado un azul neón fosforescente... Que era la mejor chaqueta que he visto... Y he dicho... Pero tío... Es que no puede ir así... Claro... El estilo es todo... Pero si no te ves... ¿Cómo, cómo? Sí me veo... En mi mente sí me veo... Joder... Ah... En todos los espejos te ves... Y cuál es que entras al inventario también... O cuando te subes en la moto... En la moto también... Y si pareces un payacho... Mira... Kendachi... Nuevo catálogo de primavera... Productos... Super espada... Kendachi M55... ¡Hala! Luego la... Mono dual clásica de Kendachi... ¿Ves? Mira... Esta espada doble... Lleva produciéndose desde 2019... ¡Uh! Y el mono cable Kendachi... Lo que pasa es que... Si está... Hombre... Yo encontré este de catálogo... Y digo... Hombre... Pues esto será que... No, del macho... Me acaba de salir un... Se acaba de colgar el juego... Y me pone... Ahí va... Ciberpunk 2077... Ha cascado... Es que... Pues yo digo una cosa... Si la katana mata... Como no te lo puedes ni imaginar... La mono katana... Y eso ya tiene que ser... Sí... A ver... Quiero irme a hacer las misiones del coche... A ver si con eso... Bueno... Pues... Nada... Me voy a mi amor-odio... Que es... Lo que te digo... Me puedo tener 10 horas alabándolo... Y 10 horas criticándolo... Genial... Es como el señor de los anillos... Hombre... También... Una cosa... A ver... El juego está muy bien... Y está recién sacado... Cuando lo pulan un poquito... Y le añadan cosas... Porque ya... No habéis visto... Habéis visto lo que pasa en el WhatsApp... Que metieron... Metieron un... Un mensaje ahí... Un poco secreto... Diciendo... Que a partir del año que viene... Empiezan a sacar ya... El DLC es gratis... Y el multiplayer... Y luego ampliaciones... A lo mejor de pago... Con más historias... O sea que tenemos Cyberpunk para... Sí... Entonces... Si al juego ya nos gusta así... Quizá con unos cuantos toques... Cuando... Cuando abren el aeropuerto... Y podamos ir a Neo Tokio... A la cuenca del Pacífico... No... Pero que... Esto es... Mira... Esto es como las películas del señor de los anillos... ¿Quién nos ha tirado una tarde rajándolas? Y ¿Quién no las ha visto siete veces? Esto es lo mismo... Tiene cosas que de repente dices... Joder... No estoy jugando a roles... Soy de un videojuego... Hay que joderse... Es que es un videojuego... Eh... Yo puedo estar... Como un abuelo cebolleta... Diciendo... Es que solo todo se resuelve a tiros... Es que no hay arregladores de verdad... Es que tal... Pero luego me he hecho una persona... Que no me ha gastado ni un solo punto... Nada que no sea pegar catonazos... Que también... Vamos por partes... Entonces... Sí, sí... Pero que es... Yo también creo que cuando algo lo quieres tanto... Joder... Hombre... Esto lo que pasa... Es que también... A la hora de jugar a Cyberpunk ahora... Es lo que le digo a mucha gente... Porque cuando dice... Tú... Si te pones a jugar a un juego de rol... De un libro que te has leído tú... Por ejemplo... Dickinson se han leído los de... Los de... Esto... De... Altered Carbon... Pero es que si no te has leído nada de Altered Carbon... Y igual no has visto la serie... Meterte en el ajo... Dices... Pues no sé qué me estás... Es como... Jugar a Juego de Tronos antes de que existiera la serie... Pues igual hay gente que decía... No lo veo... Después de ver la serie... Es que no hace falta que le cuentes muchas cosas a la gente... Ya... Dices... No, no... Yo lo he estado y lo he visto... Cuando les digas... Las Mox... Ah, vale... Ya sé que... Los Fixer... Ah, sí, correcto... Los Milstrom... Vaya hijos de puta... ¿Sabes? No tienes que darle descripciones muy... Eso te ahorra un montón de faena... Sí, es como hacer de Master a Star Wars... Que a mí me ha pasado... Y... Y está chupado... ¿Me entiendes? Claro... La gente ya sabe lo que tiene que ver... Ahora... Jugar a Juego... Pues esto... El Rick de Meliboné... Está guay... Pero... Tienes que haberlo conocido... Si no... Es que te chupa un huevo... Todo lo que te cuente... Yo te hablo de Imrir... O te hablo de Pantank... Y dices... Vale... Pues... Buenas cerraduras... ¿No? O no... Malas cerraduras... No, no... Buenísimo... Buenísimo... Eso es todo... Eso es todo marketing de Oscar... Eso es cosa de Oscar... Que cuando había cerradura de Pantank... Se acaba crítico... Da igual qué porcentaje tuviera... Da igual... Era como... La mano de Pepe con los dados negros... Lo mismo... Hasta... Lo de la mano de Pepe... Yo... Vamos... Edu dice que utiliza cheats... Black... Black raya mucho... No, no... No gasto, no... No le hace falta... No, sí... Pepe, Pepe... Que yo los busqué para hacer de máster... Y no, no hay... No hay cheats... No hay cheats... Para tabletos... Con el cheats... Con el cheats... Qué bueno... Que es tontería... Puedo tirar en mesa... Claro... Y hay veces... Y hay veces que he dicho... Uy, uy, uy... Mira, esta rayada me ha pasado unas cuantas veces... Que voy andando... Y de repente se pone a correr a velocidad... Flash... No sé por qué... Y te... Y te... Y te... A veces te caes en... Como en un pequeño escalón y te pierdes media vida... No, eso no me ha pasado... No, a mí me ha pasado... Ahora, lo de ir corriendo y darle a agacharte... Y que te deslizas... Eso lo has hecho, Pepito... Sí, claro, hombre... Vivo de eso... Vivo de eso... A ver, yo para... Si tú ves un combate mío... Con razón... Yo acabo más mareado... Yo es todo el rato... Salgo... Yo hago una carga... Me voy corriendo algo de cobertura... Y luego de agacharme... Y hago... Patino... Y tal... Y ahora estoy... Cuando... Me acabe de subir la katana... Me empezaré a subir... Pero yo me he hecho más un samurai que un ninja... Que gracias a que siempre me pillaron en el shooter Kugio... No tengo la mentalidad de ninja de... De celos, sino la de samurai... Entonces me he ido por... Teceo, ¿no? ¿Qué te llaman? Sí, no... Me está... Me está llamando el de la main... Nada, nada, nada... Espérate, que minimizo... Que esto no lo conozco yo... Minimiza, minimiza... Uy... Ah, no, ya estoy... Ya estoy sí que loco... No, pues lo que te decía, Pepe... Eh... Hay una habilidad por ahí... En TCO, en tipo corporal... Que mola... Que mientras tú te deslizas... Puedes disparar... O en mi caso... Pegar katanazo... Y es... Muy interesante... Aún no puedo ponérmela... Pero... Yo la veo súper útil... Más que cuando me deslizo... Sino cuando voy sprintando... Ah, venga ya... Es decir... Al igual que hay otra habilidad... Es que ya me he estado mirando un combete... Que es que cuando sprintas... No gastas estamina... Entonces... Ya... Ya va bien... Entonces... Claro... Si... Y si yo me pongo... Y hay una de que si bloqueas... Bueno... No sé si es solo de cuerpo a cuerpo... Que cuando bloqueas golpes... Tampoco gastas... O gastas menos... Si eso... A ver... Contra gente ciberimplantada... La tienes que tener por narices... Pero por narices... Que si no... Una hostia... Sin estamina... Un ciberimplantado... Un cibor... Bloquearla a un cibor es... Vamos... Que le bloqueas una y no más... Que te mata... Entonces... Esa es casi necesaria... Si llevas un tío de cuerpo a cuerpo... Pero lo interesante del cuerpo a cuerpo... Es... Te pones la de... Que no te consuma... Y en tu cuerpo a cuerpo... Te puedes reconfigurar la tecla... Para que sea... Apretas... Perdón... Spring... Apretas... Y está todo el rato sprintando... Entonces... Si tú no gastas sprint... Y puedes pegar katanazos... Mientras sprintas... Pues... Es como si tuvieras un ciborimplante... Está muy guay... Y es por habilidades... Y en el caso de vosotros que disparáis... Tiene que molar un montón... Ir corriendo... Eslayar... Eso de que se agacha... Y encima tú puedes ir ahí pegando tiros... Tiene que quedar muy chulo... Ya... Pero es que disparar tiros... Si no vas apuntando... Bueno... Habrá que probar la habilidad... Mírate... Hacerte el arma inteligente... A mí me sale un cuadrado... Sí, sí... Además... La bala... Sí... La bala gira... Mira... En el cyberpunk nuevo... En el de roll te estoy hablando... ¿Vale? La munición inteligente la han cambiado... O sea... Aparte de que tengas más uno impactar... Resulta que hay una movida... Que tú disparas... Y si fallas... Por menos de 5 o algo así... Puedes volver a tirar... Un D10... Más... Más alguna habilidad... Como una habilidad básica... No me acuerdo como era... Para ver si la bala vuelve a dar... ¿Sabes? En plan de que tú fallas... Pero la bala ha fallado por poco... Entonces... Tiras una segunda vez... Para ver si... Si correge el tiro... Sí, sí... Vale... Pues más o menos será... Es que aquí te ponen un cuadrado... Pero... No sé... Cuando lo veas... Va a salir alucinado... Porque yo... Soy bastante malillo disparando... Y de repente... Me cojo... Como llevo el tatuaje... Se te conecta automático... Loteo un arma... De estas de colorines... Que tenía muchas cosas... Y hago... Y encima es azul... Digo... Va... Voy a pegar unos tiros... A ver cómo es... Jute... Cuadrada... Pero... Veréis que no puedo... Con esto no puedo fallar ni yo... Eso de que tú haces de apuntar... Va que va... Yo... Yo sin mirar... Voy dando saltos... Y todas las balas dan... Lo único que no... No sale lo que es Juan... Joder... Que dura... Asoma... Asoma... Uy... ¿Llevas algún instante o qué? ¿Tú los ves como que están en cobertura? ¿El qué? Sí... Pero porque tengo un implante... Que los enemigos que me han detectado... Me los marca... Es que no sé si has visto una cosa... Pero cuando tú vas a un... A un... A un cirujano... Está la pantalla del cirujano... Pero es que hay una segunda pantalla... De mods para ciberimplantes... Mira... Están los implantes... Y luego... ¿Ves ese puntito rojo? Ópticas Kiroshi... ¿Ves? Sí... Análisis de objetivos... Y tengo este... Detector de amenazas... Ah... Yo lo tengo... Lo tengo loteado... Pero no sabía para qué valía... Pues mira... Lo tienes que meterte... Los implantes que tiene aquí un circulito... Ahí arriba... Ese círculo azul... Si yo me quito... Porque lo puedo... Ah... No lo puedo quitar... Vale... Pero tú puedes... Por eso también... Los implantes más guays... Llevan más extras... Que tú puedes meterle más cosas... Mira... Como esto que lleva dos... Dos círculos... Uno azul y uno verde... Esos círculos... Se corresponden a esto... Pues todo lo que tenga un circulito... En las armas... Igual... Todo lo que tiene un circulito... Mira... Este tiene dos circulitos... ¿Por qué? Lo puedo poner la mira... Pero es que queda muy fea... O el silenciador... Vale... 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 Sí... Yo a la katana le he puesto... Que tengo más 5 al crítico... No... Vale... Vale... Es que te comento... Yo cuando me agacho... Con la katana... Hay veces que salgo un poco a ciegas... Porque yo no los veo... Yo me tengo que agacharme totalmente... Porque yo no disparo... Claro... Entonces a mí... Ese implante que estás llevando tú... Yo me vendría bien... Además... Puedes pensar que es... Es mi sexto sentido ninja... Efectivamente... Es mi sexto sentido ninja... Y ya está... Sí, 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 sí... Bueno... Pues Pepe... Me voy... Que deber de jugar... Mantra un monazo... Que no veas... Y bueno... Llevo todo el día parando y jugando... Parando y jugando... Esto es droga... ¿Verdad? De... Chunga... Ya te digo... No, no... Algo... Este juego es muy droga... Muy droga... Muy droga... Mira... Lucas está jugando al XCOM... Muy bien Lucas... No, no está jugando... Pero se lo habrá dejado encendido... Pero vamos... Le pega unos... Le pega unos repasos al XCOM... No, es que es súper cachondo... Que todos los contactos que tengo... Están jugando a Cybermen... Menos Lucas... Brutal... Ah, hombre... Pero a Lucas es que el ordenador ya... Bueno, aparte no... Además... Las animalas que se dicen aquí... Sí, debería haber un filtro... Pero a día de hoy... No, no... Pero no, no... No debería haberle un filtro... Es decir... Este juego lo jugarás cuando tengas edad... Ya está... Bueno... Este juego es lo que es... Es una manera de verlo... Sí... Pero que no estaría mal ponerle un filtro para... Hombre, yo me flipé... Y hay una cosa que dije... Uy... Igual aquí sí que es pasarse... Pero digo... Si es así el juego... Y es que hay niños por la calle... Y digo... Los puedes matar... Y he visto que no... Ah, no los puedes matar... No, no... Está... Pero porque lo leí... Lo leí que dice... No puedes... No puedes matar niños... ¿Los puedes dejar caos... Y meterlos en un contenedor? No, creo que no les puedes atacar... Pero al verlos por la calle... Yo dije... Hostia, pues cuando se lia un tiroteo... Con los chiquillos por la calle... Pero eso en el Fallout 1 ya pasaba... En el Fallout 3, perdón... En el Fallout lo quitaron, de hecho... Mira... ¿Cómo que lo quitaron? ¿Que quitaron los chiquillos? Sí... Hay una versión de Fallout... En el Fallout 2... Donde los chiquillos... De hecho, la que vino a España... Venía con los chiquillos quitados... Y tenías que poner un parche para verlos... Pero porque los podías quitar... Que eran los chiquillos que te robaban... En un campamento... No sé... A mí... Yo eso tampoco... Nunca le da importancia... Porque... Si se muera algún chiquillo... Es por accidente... No... Nadie... Normal... Va por ahí disparando a chiquillos... Ya... Pero directamente... Es algo que no queda muy allá... Y digo... Guau... Y yo flipé un poco... Digo... Guau... Pues se han atrevido aquí... A poner niños por en medio y tal... Pero no... No se les puede... Afectar... Digo... Bueno... Pero entonces está bien... Porque crean ambientación... Está guay... Sí... Es correcto... No sé... Yo lo prefiero así... Que no hayan... Sí... Sí... Yo prefiero incluso... Que hagan eso... Hagan así... Y mágicamente... Desaparezcan en los combates... Porque... Estar... Sí... Corren... Corren... Y ya está... Total... Yo lo veo bien... Lo veo bien... Ya... Pero es lo de siempre... Yo me veo a más de uno jugando... Y diciendo... ¡Niños! A matarlos... Digo... A ver si te voy a dar un palo yo a ti... Nadie en su sangre... Yo lo que te digo... Mira que yo soy psicópata... En los videojuegos... Que no... No sé... En el fin... Que me lo dices a los 16... Igual lo pujas con el coche... Con el Carmageddon... Mira... A ver... Aquí cuando... Cuando te pones detrás de una pared... Si le das al botón de apuntar... Se asoma... Eso está guay... ¿Vale? Porque... En muchos juegos ponen una tecla... Para inclinarse así... Nunca me ha molado... Porque... Digo... Pues prefiero salir a apuntar y esconderme... Pero aquí me mola que lo hayan puesto así... Sí... Eso me recuerda muchísimo... El Mass Effect 3 lo tiene... Tú te escondes y vas saliendo... No... Pero ese implante... Hostia... Me parece que está chulísimo... Me lo voy a poner... Es muy bueno... Sí... Es una modificación del ojo... Es un... Sí... Pero... Uff... A mí me viene... Porque yo a veces me escondo detrás de un contenedor... Empiezo a escuchar las balas... Incluso a mí me ha tocado hacer... Y eso da... Y eso habla muy bien del juego... Y yo estoy escondido y digo... ¡Bra bra! Y de repente oigo que empiece a cargar... Y es cuando salgo follado y le doy zapatilla... Bueno... Pero mola mucho el estar esperando el ruidito... De la recarga para poder salir con la katana... Bueno... Ahora sí... Venga... Ale... A jugarlo... Hasta luego... Fusil de francotirador... Vamos a deshacer cosas... Este es un fusil en bufeo... ¿El tema de las artes marciales? ¿Ya has estado toqueteando? No he visto artes marciales... Lo que he visto... No he... Lo que he visto es... En las habilidades... A ver... Personaje... En las habilidades hay algunas... Mira... Recargar armas al esprintar y deslizarte saltar... Vale... Eso es recargar... Esto es recargar... Habrá otra de 10... Hay una por ahí... Que te permite hacer caidita de Roma... Creo que... Creo que era en temple... Que era uno que podías hacer en sigilo... Que podías... Mira... El dragón oculto... Y hace como una especie de patadas voladoras... No sé si aquí... Habrá algo más... Trabajo limpia antitoxinas... Lanzacuchillos... Colmillos venenosos... No lo sé... A ver... Vamos a mirar en reflejos... Es que no sé yo... Claro... Al ser reflejos en reflejos... Está pistola... Asalto... Y armas blancas... Sí... ¿Qué estáis haciendo... Hablar con el... Pixel este? La roca... Mira que guapo... Es Crypto... No, no, no. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Vale, pues no veo que haya nada de artes marciales. Sí que hay algunas aquí, pero creo que los movimientos de este no cambian. ¡Nos están matando uno de dos! Pepe, ya no está Pepito aquí, ¿no? ¿Qué? No, no. Cuando hagas la partida de prueba, el sitio donde podemos quedar, pues reúnes a la gente y tal. Podría ser la cafetería del Compequi Plaza. Sí. ¿Sabes? Como estos hoteles que tienen abajo una cafetería que pueden dar su dios. Sí. Pues rollo así. Que reciben una llamada o así rollo cifrada y que les cita ahí. Sabemos que está buscando un trabajo, que está sin trabajo. ¡Pum! Al Compequi Plaza. Un sitio guapo. Y que lo conocemos ya todos. Puede ser, puede ser. Todavía lo tengo que pensar que voy a hacer. Hay tantas opciones. Hay tantas opciones. Sí. Bueno, es que es la primera que se me ha ocurrido aquí ahora viendo el juego. Con Pequi. Nuestros Compequis estos molan. Guau. Qué escopeta más guapa. A ver, a ver. No hay preguntas. Todo está claro. Vamos y volvemos en el Demelama. Ey, amigo. Párate. ¿Dónde estás? Tranqui. Quiero ayudarte. ¡Ni un paso más! Madre mía. Eh, Dickinson, cuando puedas hablar me lo dices. Sí, cálmate. Sí, sí. ¡Déjame en paz! Has llegado a tener el de la main. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo. No, no. Estoy hablando ahora mismo sobre el de la main. Joder. Lo he perdido. Pues... Pues... A mí me recuerda a tu... A tu... Lo diré. ¿A mi conductor? A tu conductor. ¿A Mikey? Claro. Es un tipo de... Ah, bueno, claro. Es una IA. Bien, eso es lo mismo. Pues se ve que ha montado un negocio de... Eh... O sea, ya... Ya no trabaja él. Ahora... Es el... Es el jefe. De las IAs. O sea, eso... Eso... Eso me molo del... O sea, del... Del... Del PDF. El... El tema de... Que hay IAs que controlan... Que son así rollo grandes. Rollo portaaviones que contienen... Contienen a otras IAs. Sí. Que no saben cuáles son sus intenciones. O sea, ese rollo... Es muy profundo, eh. Sí, sí. Muy cañero. Y muy peligroso. Muy peligroso puede ser eso. Y lo que más me mola de todo eso... Es que eso está súper relacionado... Y va muy bien con la partida que jugabais conmigo. Correcto. Bueno, el tema de los hombres lobos y vampiros... Esa parte... Ya es una cosa... Una... Es el saco de tu manga. Una fumada... Bueno, no. Hay una ambientación... Porque tengo el libro de... Sí, sí. Pero que no la han tomado, digamos, en la hostia. No, no, no. Eso era una cosa... Era un alternativo. Pero era una cosa que a mí me molaba. De todas maneras... Tú fíjate. Muy agradecido, V. He podido restablecer el contacto con el vehículo. A veces la terapia de... Bueno, el... Voy a enviar una grúa y parte de... Yo con el tema... A ver... ¿Qué es esto? Se unirá a su cuenta bancaria. Ja, ja, ja. Con el vicio que tenemos ahora mismo con el juego este... Sí. ¿Cómo lo es para... Lo que queda de año para jugar? Al Dungeons. Pues es más el... Al... Al año que viene. Ah... ¿Al año que viene? No, yo creo que sí. No, no, no. Digo. De aquí al año que viene. De aquí al año... De aquí a... De aquí... Lo que queda en diciembre. ¿Tú crees que vamos a poder jugar al Dungeons? No lo sé, yo por lo menos una vez Creo que poderse se podría Otra cosa es como esté la gente de De fiestas y familia y demás Exacto Pero yo cojo vacaciones en breve Joder, esto con espera que reparen el coche Para mí que lo tengo bugueado Hombre, yo cojo el El viernes que viene Es el último día y luego tengo vacaciones Exacto, yo igual El problema es Que hoy han dicho las autoridades De aquí que van a hacer un lockdown Y van, no van a dejar viajar Pero no sé si luego la semana que viene Van a volver a cambiar de idea, porque aquí cambian De idea cada semana Así que Depende si me dejan ir a España o no Pues lo que haré Si viajo a España Pues ya te diría yo que lo más seguro Que si no fuese entre semana no jugaría Ya Que ver la familia y demás Pues se me pasa el tiempo Pero si me tengo que quedar aquí Pues evidentemente, pues mira Las navidades solo aquí en Alemania Una puta mierda Ah, unas 10 horas reales De tiempo en el juego Saltas de tiempo en hoy A ver las nuevas identidades A ver las nuevas identidades Pues tela Hijo de puta Esperar 10 horas reales ¿Cuántas horas tengo que hacer? ¿Cuántas horas tengo que hacer? Voy en un coche Aquí ahora cuando termine de hablar con el Dexer en el bar Puedo pasarme por el bar y hablar con la gente Y hacer más misiones O me obligan a ir al hotel ya directamente Pues creo que aún te dejan Porque yo Creo que aún te dejan hacer cosas Pero hay un momento donde ya Cuando empieces Cuando empieces Lo del Lo del curro ese Ya el hotel Eso ya será todo de tirón Vale, pero luego Te está bien Vale, vamos a ver Que tal Sale Cuatro kilometrazos Oh madre que parió Ay no, collons Hostia, ¿Dónde me envía esto? Ay no, hay ningún sitio Torre Arasaka Torre Arasaka ¿Podré entrar? Voy a intentar robar el boli Hostia, voy a intentar entrar en Arasaka Voy a grabar partida Y voy a entrar a tiros en Arasaka ¿Pero tienes un revólver o no? Exacto Con un palo Oye pues aquí Sí que tengo un revólver en casa Un revólver y una tubería Ah, pues ya está No necesitas más Buah, torre Arasaka Vestíbulo Mira No me dejan entrar Cagaos Voy a dispararles Cagaos Mira He matado a dos dentro de Arasaka Eh, policía Eh, polis Me cago en vosotros, polis Ah, que estoy liando Vaya, ya han salido Ya han salido los polis De verdad Te han liquidado Ahora he entrado He entrado como Pepito Y no hay que estar de mí A ver, espérate A ver un segundo que te ponga ¿Cómo te puedes acordar? ¿De qué? ¿Qué me preguntas, Gascatin? Segundo, segundo Que estoy Que estoy conectando A ver Que estás pegando tiros, dices No, había entrado en Arasaka Tiros Espera, ya me han liquidado No te dejan entrar No te dejan entrar Pero desde la puerta Puedes disparar a gente Que está dentro Y así lo estás mirando Esto es la torre de Arasaka Vale, un segundo Un segundo Que aún está entrando Entonces Aquí No me dejan pasar Pero esa gente Que hay allí dentro Desde aquí la puedes disparar A ver Un momento Un momento Esto está ahí Con las propagandas De las narices Ah, que te Ah, eso Que va Dame euros Dame euros Suscríbete Dame like Mira, lo ves Cuando lo veas Me dices Segundo, un segundo Está saliendo aquí Una de Amazon ahora A ver si puedo entrar Por la puerta de servicio Ah, mira Cerrado Eh, pues ahí oigo tiros ¿Y granadas Puedes meter dentro también? Sí, he tirado una granada O sea, no me dejáis entrar Pero os puedo bombardear Claro, ha aparecido la policía Aquí detrás Y me he inflado a tiros Mira, y ahí abajo No sé Eso es O un coche bugue Mira, mira, mira Mira, mira Coches bugueados Coches bugueados Que atraviesan cosas Mira, mira, mira Mira, mira Eso también es un bug Que he visto en varios sitios Que los coches Mira, mira, mira Que no Pero todos se van por ahí Todos, todos Está mal pillado El Ves, todavía Eso en los coches Lo tienen todavía Que arreglar un montón Eso pasa también En el GTA En el GTA Está muy bien hecho El GTA De hecho Creo que se estaba utilizando Hicieron una prueba A gastar La IA del GTA Para probar Coches autónomos A ver Enséñame la A la saca Que se vea Ah, sí Desde aquí Veamos Mírala En toda su gloria Ahí es donde Petieron el Pepino Es que No, tiene que ser Una nueva Bueno, esto es El 2077 Igual aquí Ya lo han arreglado Pero en el 2045 El del Cyberpunk El centro Corporativo Es el que tenemos En la partida El 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 45 Es lo que es el PDF ¿No? Sí, exacto Que luego lo podemos hacer Donde nos dé la gana Si queremos irnos al 2077 Pues nos vamos al 2077 Pero en la ambientación Que te explican El centro corporativo Es radiactivo Y es Claro En el 2077 No te creas Una esto radiactiva No dicen que tardan No sé cuántos años Sí, pero a ver Eso es sencillo Entre comillas Mira Proipiat Coges tropecientes Excavadoras Te llevas toda la tierra Todo el terreno Ya, pero ahí estaba Ahí estaba el problema Que Pero ahí está el problema Que es un centro corporativo Y O sea Que es un centro Y meter aquí Excavadores Y todo eso Yo que sé Que en 50 años Igual lo han hecho Pero tal como lo explica Entonces Esta no es Creo que la misma Porque de hecho La A ver Militech Mira, ahí tenemos Militech Pero yo creo que Sí que han querido Petrokem Sí Sí que han querido Rehacer el Antiguo distrito corporativo Porque Pero la torre de Arasaka Es una torre doble Ahí donde me la ha dejado Mira El pececito volador Entonces aquí lo que no veo Es el hueco En mitad Biotecnica Biotecnica no la veo Orbital Air Está allí Militech Network News 54 También debería andar por aquí Pues no sé Sí que son Son más cansinos esos Me voy por aquí A ver Joder Quiero encontrar el taxi Venga Antes de pillar El de la Mainest De las narices Eh, este es El traje lo he cogido o no Si el traje lo he cogido Creo que sí A ver Inventario ¿Cuál buscabas tú? Biotecnica Eh, sí Biotecnica Pues biotecnica Sí que la he mencionado Varias veces Debe de andar por aquí Pero A ver ¿Dónde está aquí? Romba ¿Cuál es el traje nuevo? Este El traje de Militech Que te han dado, ¿no? Un traje de Te han dado un puto traje A ver Pero ya tengo Ya te sabes con un traje Siendo Siendo corpo Ah, vale Yo es que al final No he cogido corpo Ah, no Que te has cogido al final Nomada Empecé Porque mi primera ficha Del tierpan Fue un nomada Y dije Va, venga Pero Sí que quiero pillar Un corpo Un corpo grosso Y espérate Y aquí como cruzo Ah, para su lado Te salen bastantes opciones Cuando hablas con la gente Para poder ser el tema De cuerpo Sí Con nomada También me ha salido Alguna que otra Pero Como cojones Paso Por aquí Por aquí Como estoy como una chata ¿Dónde cojones Está el traje de milites Que lo he cogido, tío? Pues está Mira En el inventario Está en lo de En especial No, en especial Atuendos completos Hay una cosa Que se llama Atuendos Que es un atuendo Que te cambia Da igual Lo que lleves puesto Te cambia El aspecto entero Ah, vale Sí Coño Vale, pues Ya me lo pondré luego Sí, sí Mi vehículo de la mine Está esperando Pero yo ahora no quiero ir El de la mine Y me voy a ver A rogue No sé si la podrás ver Ahora Yo la he visto Ya ha pasado He visto Donde está sentado Es que yo no me Sé que la nombraron Pero no la vi bien Y digo No sé si está ahí Y yo seguí Para adelante A no ser que se haya cambiado De sitio Claro Es que Cuando estás ahí Todavía eres un poco Don nadie Entonces no sé Que igual No te quiero ni ver Quiero decir Que luego Como ya te haces Un tío Más o menos famoso Sí Pues ya Quiero ver Si está a la vista Igual puedes hablar No sé Hay muchas cosas ahí Sí Pues toma Te robo la bebida Ey 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 El de la mine Que está como una cabra Ey ey Cabrón ¡Ipi hijo de puta! ¡Eh! Vamos a hablar No pienso volver Te enteras Jamás ¿Cómo intentes pillarme Te aplasto? A ver ¿Quién aplasta a quién? Hostia Esto es la salida Me persigue un coche Con una inteligencia artificial Magara Ah Ah daña el coche De la main Para desactivarlo ¿Y cómo lo daño? Si no tengo armas Que se dañe el solo ¿No? Que se Vale Orden policial emitida Por atropellar a alguien Voy a tener que llevármelo de paseo Vamos por aquí Venga Sígueme nene Ay la policía mirándome Hola Hola mijo Pues aquí te voy a llevar No está usted mirando No está usted viendo nada Aquí no está ocurriendo nada Toma Y me ha atropellado Ah vale Pues sí Ha contado Dos escopetas Y he convencido al vehículo ¿Lo has convencido? Sí con el convencido ¿Las escopetas de advertencia o no? Sí Ha sido de advertencia Es que no puedo disparar ¿Ves? Una cosa que el GTA También hace guay Cuando vas en moto Puedes disparar Por lo menos Pistolas y subfusiles Bien Vamos a ponernos Vamos a ponernos Trajes Estos narices O No 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 Viva Agua para todos Vamos a ver Donde está la misión La misión esta De la polihonrada ¿Es difícil de hacer o no? No No es muy difícil Pues va Voy a ver Sí Y la invasión de los tigres Esa Esa no lo sé No me Hombre En general Los combates No me están resultando complicados Estoy jugando en modo normal Sí Que ya pone ahí Que bueno Pues que en modo normal Pues eso Que no No te vuelves loco En los combates Salvo en los más Jodidos de jefes Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Y la misión es Y la misión es Y la misión es Y la misión es No importa Y la misión es Y luego lo haces Todo a tu manera Igualmente Pero finge que fue Ideas Resumible Que se llama Whisky o Deacon O Deacon No sé A ver No tengo eso yo No sé Tengo algunos Muchísimas Tengo un mogollón aquí Si Es que es eso Eh Eh Si que tengo una jarra Tengo un Pasquito Este fuera A ver Este fuera A ver Creación Mejoras Burros secundarios La mujer de la mancha Acércate a las máquinas Espera que termine el bloqueo ¿Cuándo sabes cuándo termina el bloqueo este de la nariz? El bloqueo termina cuando pasa la misión O sea que es La misión del Claro Ahí sí que te la Ahí sí que te la están chugando Ahí tienes que pasar Por el aro Por lo menos es lo que A mí me ha dado el Igual me estoy colando Pero el que yo sepa Yo no he ido a cobrarlo Hasta después de eso Y pasó tiempo Me dejé pasar unos ¿Y la Merece la pena Lo que te da? Lo que A ver Esta era Lo que te da el aguacado ¿No? Wakako Osaka O algo así Pues te da un implante Para la mano Que tienes que elegir entre O el que llevas ahora Que te han puesto en la Cinemática O ese Entonces no lo sé yo Yo pensaba que me iba a dar pasta Ahí A ver Ah vale Mira A ver ¿Dónde tenemos que ir? Uf Tenemos que ir a tomar Por culo Estos me molan Joder Es que Pero bueno Vamos para allá Vamos a hacer esta misión Y luego Pararemos para la Para el papel 50 Vale ¿Cuánto lo tengo que mejorar? A ver A ver Me voy a arriesgar Y voy a pillar el coche Para Vamos a ver Si no atropella a nadie ¿Cómo se cambia La emisora Aquí en el coche? Mantienes Hay una Hay una tecla Te la pondrá abajo A derecha Vale Vale A ver Que radios tengo Morro Rock 30 principales Los 30 principales No me digas que Si 30 principales Radio Pevac The Dirge Bodyhead Ritual Samit Daz Radio Royal Blue Belkstrom Pacific Dreams Vamos a poner Morro Rock A ver A ver Que tal La primera Aparece una de Linkin Park Que me pasa Que me paso de largo Eh Espera Espera Este es un peligro el coche Yo no lo veo Tiene su cosa Pero tampoco Tienes que con cierto cuidado Lo que pasa es que En ordenador es un poquito Más jodido Porque con En consola Los mandos Por ejemplo El gatillo de acelerar Tiene sensibilidad Y aquí es O acelero O no acelero O acelero Y acelero a tope Y eso con los gatillos Es por abajo Si es por abajo Dices que se puede joder el coche Si se puede joder Oye macho O sea que hay que ir con cuidado Vamos básicamente Si Esta chaqueta me mola más Esto A ver Armas de cuerpo a cuerpo Uh machete Bueno Mira ves Mira aquí tengo Una palanca Eso y un revólver Y con eso Y el rey del mundo A ver un segundo Un segundo Que me paro aquí Me paro en la puerta De urgencias Del hospital Que no me van a decir nada Mira Palanca Porra una mano Y una pipa Ah pero ese es el revólver o no 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 Esto no Pero digo Que el revólver lo tengo en casa Pero aquí tengo la palanca Nada lo voy a desmontar Nada nada Sin revólver no se puede hacer Fail El requerimiento de la misión ¿Cómo se llamaba el personaje? Uah ¿Se acordó la pipita? ¿El personaje ese de la pipa y el palo? Eso me parece fue movida No No fue movida Hamilton O una cosa así No me acuerdo No me acuerdo así No me acuerdo así Mira puedo mejorar esto Esto no Esto no ¿Esto tendrá pito? ¿El coche este? Ah pues no lo sé No lo he mirado Eh Hostia Si hay tercera persona en el coche Si en el coche La madre que va En el coche puedes ir en tercera persona Eso si La hostia Me acaba de salvar la vida Ah que de que no lo sabías Claro yo he estado yendo conduciendo en primera persona Digo esto es una locura Eso es una locura ¿Has visto que es un vendor? Vamos a parar aquí En North Oak Y para ir a North Oak Joder no Si es que no hay nada por aquí ¿Esto no me deja entrar aquí? Igual Pepito tampoco sabe lo de Lo de la tercera persona del coche Y por eso va tan mal Pues yo tengo tercera No sé si me habéis visto Pero en moto voy en tercera persona No no te he visto También Hacen unas cosas más raras El tráfico aquí De repente hay dos coches bloqueados En mitad de la calle Que ni pasa uno ni pasa otro Lo del tráfico se lo tienen que mirar muy mucho Claro Vamos a cambiar de radio Los de Rockstar lo tienen muy bien montado ya Y nos han mal acostumbrado A la calidad Estoy hecho un caneda de la vida Aquí por Neo Tokyo Tampoco hay una tecla para mirar hacia atrás Que el El GTA si la tiene Que es muy útil Toma ya Mira Ya me venden la moto de caneda Ya iba Kusanagi A ver Kusanagi CT3X Vamos a ver que piden por esa moto A ver Curros secundarios Fuera En cargos No En cargos Bugos Kusanagi 22.000 Ritual FM está Está guapa Está chula Voy a ponerla Voy a aparcar encima de la acera Los 30 principales Va pues esa es otra Esa es otra Esa es otra fumada Estoy jugando Pero que son noticias Ah vale Con estos que son de bandas Los puedes capturar Los puedes matar Y te dan Eso con el implante Te dicen si tiene Si tienen recompensa o no Si tienen recompensa Que hay dos tipos de recompensa Dinero y crédito Y reputación Street credit Que llaman SC Eso es lo que sube tu reputación Porque luego la reputación Es lo necesario Para desbloquear Algunas cosas Si organizas Compate aquí En medio de la De la calle En fin En la policía Si si te saldrán estrellitas A los GTA Al lado del Lo que pasa es que La poli Spawnea a tu lado O sea de repente No hay nadie Y dices Empiezo a meter tiros Y de repente Aparecen de la nada Los policías Tienen teleport Y no le pegan A los que tienen Precios en su cabeza Y no te pegan a ti No, no Te pegan a ti Te pegan a ti Te pegan a ti Pues le has dado mal Ah, también son muy fáciles De 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 despistar Corres un poco Con la moto Con lo que sea Mira Mira Trauma Team Mira He visto a Trauma Team Ahí Hola Trauma Team Vale Llévame El caso es salir de aquí Avísame cuando estemos a salvo Entra Pero no vayas deprisa Ni te choques con nada Buah Tengo que conducir el coche Vale Bueno ¿Cómo pregunto por esta tía aquí? Voy a poner los 30 principales A ver a qué suena Y me dice Vale Conduce tú El coche con inteligencia artificial Me ha dicho Que conduzca yo Pero que no me estrelle con nada O sea Misión Que hijo de puta este Misión difícil Difícil Aliens Han secuestrado a mi mujer Y mis niños Ayudarme para celebrarlo Hijo de puta el tío Vaya puta mierda de Perdón Lucas Vaya Vaya churro Nada Que he dicho palabrotas Que vaya churro Se ha puesto los 30 principales Me ha salido todo trapeo Corcholis Repámpanos Vaya es más grande Era esta emisora Voy a ir despacito Como paseando A Miss de la Main Para un kilómetro Para un kilómetro Toma Toma Burro Lo que a mí me extraña aquí Es que con Con la gente Que se pega tiros Por cualquier tontería En Night City Voy con el coche Dándole exacto al mundo C Y nadie me ha disparado Uy mira este Da reputación Y da pasta Garra del tigre Estafador Hay que joderse Bueno Aquí no podemos quedarnos Sigue adelante Más despacio Llega un pinchito No me vendes pinchitos Joder macho Aquí esto está lleno de gente Con Aquí no estaré solo ¿Lo ves? No ha ido tan mal Ha sido terrorífico Pero Gracias de todos modos Mi más sincero agradecimiento Por su ayuda Me he tomado la libertad De enviar A ver 151 lauros Por abrir la puerta No me la mierda Hombre Ahora te hackeo Y ya está Vamos a ver si puedo Voy a poner aquí empanadillas No puedo comprarme una empanadilla Una ciber empanadilla Habrá que subirse Dos puntitos En técnica Porque Estoy encontrando Muchas puertas Que me piden Dos puntos De seis Yo con nómada Me lo puse Bien Y lo sigo subiendo Y es útil ¿Cómo has llegado hasta aquí? No, no, no Si no me compras ¿Qué quiero? Venga Entonces vuelvo Bueno Madre mía Trauma Team Ah pues Estos son jodidos Mira, mira Aquí ¿Te has visto a los de Trauma Team Operando? Solamente en la misión Primera ya está O sea Yo me los estoy encontrando Por aquí en medio Imagino que si me acerco Mejor echamos Oh ¡Qué pasta! ¡Desaparecieron! Es magia Trauma Team ¿Mensajes? ¿Mensajes? Oh Busca el taxi De la Main En las Badlands Uh Esto me parece que ya Mira Mira Vamos a hacer una cosa Qué bueno Qué bueno este Qué bueno este mensaje Un montón de números y letras Y lo que te pone Si has leído lo anterior Es demasiado tarde Tu procesador neutro Neural está infectado Reenvía este mensaje A otras tres personas Inmediatamente Y el príncipe nigeriano También hay unos por ahí Rápido Envía 5000 dólares Y tal Sí 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 Ah Y otro consejo Cuidado Mira los dos lados de la calle Antes de cruzar Sí Sí Ya me ha pasado Que me han atropellado Y me han dejado medio muerto A ver, ¿dónde está mi casa? Mi casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Megadificio H8, ¿no? El mío es el megadificio H10, ¿no? Uy, ¿dónde está el apartamento? Mi apartamento está aquí Ah, Blossom Market H10 Atrio Oh, Dios mío ¿Qué? Nada, que me han dado una máscara anti-gas Y he dado CP en la cara Sí, 16 de CP O sea, me doblo el CP que tengo Porque las gafas Pero no me pongo yo una máscara de gas, tío Eso sí que yo lo hago, ¿eh? Yo también voy... Eso ya es pasarse Voy a mi Kelly Y voy a guardar cosas Esto yo veo aquí Que va a convertirse como el rollo... No, no, se cuelga, se cuelga, se cuelga Se ha vuelto a colgar Sí, se ha vuelto a colgar el juego Nada Pues nada, lo dejamos aquí Y me voy a pegar un bocado Muy bien, ¿qué haces? Igual es que se calienta mucho, tío El ordenador Ponte a mirar la velocidad La temperatura ¿Cómo la veo en el portátil? Hombre, la puedes Puedes ponerle un programa De control de temperatura Aunque esté en segundo plano Y con alt-tap Vas pegándole un vistazo Pues eso es lo que Igual me lo bajo Esta semana Porque ya me ha pasado Dos veces a hoy Y no es porque tenga Enchufada la calefacción a tope O sea que Bueno, señor Venga Con su hijo ahí Pegando tiros Pues yo me voy a dejar el El streaming también Venga Venga Chao Hasta luego Y cortamos ya Y cortamos la calefacción a tope